¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A secas? No tenemos agua ¡Ah! ¡Jo, jo, jo! Es verdad, mi querido... De muertos y agua Muerte por agua Hay por ahí una famosísima película y una famosa novela Bonita, ¿no? ¿La has leído? No, no sé de qué no está saliendo Es una novela norteamericana, Muerte por agua Norteamericana, canadiense, estadounidense Estadounidense O por Enlandia, incluso Para ser más propios ¿Qué has hecho, mi querido amigo? ¿Qué has visto? Tú que eres una persona tan aficionada al cine ¿Cómo ha andado tu seminario de horror folk? Pues muy bien Comenzamos con Gran Bretaña Y hemos estado viendo cine británico Desde los... Desde los finales de los 60's Hasta la fecha ¿Qué han visto? Vimos primero Wicker Man Ajá Luego vimos... Esa es muy famosa, ¿no? Sí Yo no la he visto porque no veo películas de terror Pero... No es de terror La he escuchado... Ajá, toda la gente No, no, en serio Permíteme... Es hasta un musical Ajá, permíteme ponerte un freno de mano ahí Ajá Porque toda la gente aficionada al terror Y demente de su cabecita Ajá Y es como la gente muy aficionada al Chile El famosísimo no pica Ah, ya, ya Se puede encontrar una y otra vez También en los grandes aficionados al terror En esa famosísima frase No hace terror, no asusta No, en serio, no te asusta Tal vez el final Es más bien como una... Si cinco minutos asustan Es terror Bueno, ok Entonces Es setenta... No, ochenta minutos de bizarreses Musicales, dramáticas, antropológicas Ajá Y cinco minutos finales de terror Pero chido Sí, bueno, es muy bueno Sale de Christopher... Sir Christopher Lee Sir Christopher Lee Creo que sí fue Sir Christopher Lee No sé si le estoy adjudicando un título de nobiliario Tal vez se lo merecía Ajá Luego vimos Witchfinder General Con este... Con Vincent Price Es otro fallecido De gran Vincent Price Es de la persecución De las que supuestamente eran brujas Ah, ya, ya En el siglo XVII Claro Luego vimos Blood on Satan's Club Ese es, digamos, un horror Pero bueno Te asustarías si vivías en los setentas Y eres una mujer de la campaña inglesa O algo así Puede pasar, puede pasar Puede pasar Luego vimos Una que se llama A Field in England Ajá Es muy novedosa Es de hace tres años Y puede provocar ataques epilépticos a los espectadores ¿En serio? Porque tiene una escena estroboscópica muy fuerte Ah, ya, ya, ya ¿Y no tenías ningún epiléptico en...? No, afortunadamente no En el auditorio Pero teníamos un equipo de paramédicos listos Exacto En el caso de... En el caso de... Pero te imaginas... Infraestructura a nivel mundial A diferencia del aeropuerto Pero también está... Es muy bueno eso, ¿no? Imagínate que pones una película Fallece una de las personas Que fue a un seminario de horror Ajá En cierto sentido Para... No mames, es una superpublicidad Justo Para otros espacios Se llama la publicidad Debíamos... Debiera soltar el chisme Hasta la fecha han muerto siete personas Sí No se inscriban gentes delicadas del corazón Han fallecido ya siete estudiantes Y sí, hemos estado sumergidos en Gran Bretaña Y ya nos vamos a mover a... Bueno, esto por ejemplo, este fin de semana Se lo vamos a dedicar a... A México Nuestro país, nuestra tierra ¿Qué van a ver? Vamos a ver la película de horror Primigenia del cine mexicano ¿Cuál es? La Llorona La Llorona Y unos cuantos cortos Vamos a ver también de la hora marcada Ajá Los que pude rescatar Porque están extremadamente... No, no... Creo que... No sé si hay transfer de DVD Muy golpeadones, ¿no? Sí Hay algunas cosas por ahí en internet Pero sí se ve así como... Sí La cinta del VHS Repasadísima, ¿no? Vamos a ver, creo que de hecho El primer capítulo, si no me equivoco Uno que es en una hacienda Bueno, la hora marcada Es un programa capitular En la historia de la ciencia ficción mexicana, ¿no? Ahí participó Guillermo del Toro Y participó... El Toro, este, Cuarón Cuarón Y muchísima gente que estaba formándose, ¿no? Hay unos muy buenos Hay unos malísimos Me imagino Como debe de ser Creo que son 100 capítulos Y también vamos a ver, por ejemplo Sacaron hace poco un... Una antología de horror Que se llamó México Bárbaro México Bárbaro No tiene nada que ver con el libro sobre México Ajá Es una serie... Son... Hasta la fecha han sacado dos películas Dos largometrajes Como... Nueve historias por película Ajá Por cada antología La mayoría son muy, muy malas también Pretenciosas a madres Ajá Pero hay una que otro ejemplo Que nos puede servir para como adentrarnos En lo poco que hay del horror mexicano O sea, hay bastante horror mexicano Pero tampoco puedes meter a... A Tawada Enrique Carlos Enrique Tawada Porque realmente de folk horror no tiene nada Lo que hacía era imitar como la fórmula... Ah, bueno, claro Lo que... Italiana Es verdad, es verdad, es verdad Porque yo te estaba a punto de decir Bueno, no sé Si hay muchas cosas, etcétera Pero no Es que es muy, muy en específico Alrededor del folk horror Sí Por ejemplo, Tawada es mucho de... Ay... El erotismo Y el horror Por ejemplo Con respecto a las damas Con respecto a las damas A las damas Entonces Pero no se puede catalogar Como folk horror, ¿no? Y también, por ejemplo Hablando de ese documental Me dijo Bárbaro Es interesante ver Cómo se construyen los mitos Y tú los puedes estar viendo Casi en la televisión In situ también Y de pronto ya es horror Por ejemplo No sé si llegaron a ir a Cochimilco Cuando vivía un viejito Como medio locuaz Ahí en una isla Ah, la famosa... La famosa isla de las muñecas Sí Pero el hombre pues Se realmente estaba medio Yo lo vi, o sea Lo vi de lejos La trajinera Pues lo veía un montón de gente Era bien raro, ¿no? Sí Como que la trajinera Se circundaba Este pequeño islote Para ver las cosas grosas Y... Después te enterabas Que ahí vivía un carnal Sí Así como de Ay, fuera de mi propiedad Como medio saico aparte Ajá Y luego de pronto Eso se convierte En una historia de horror Que las... Que los tan vivos No, no, o sea Pero estamos hablando De la inmediatez Porque no tiene Creo que pocos años Que fallece este señor Ajá Ya de pronto Ya lo conviertan En una cinta de horror Para mí no tiene como Mucha profundidad Mucha Y aparte de eso También es interesante Un día veríamos De hablar de eso Del peluche En el estuche El juguete Del peluche En el estuche El juguete y el peluche Como decoración íntima Y pública En México Desde camiones de basura Hasta cualquier otro tipo de fachada Porque si han visto Los camiones de limpia De la ciudad de México Todos tienen en el frente Peluches Sí, sí, sí Que obviamente encuentras Supongo que Entre la basura Fui roja la basura Los usan para decorar Y personalizar sus unidades Ajá Entonces De hecho Tengo como un álbum De fotos de peluches ¿Tienes un álbum De fotos de peluches? Ajá, sí De peluches Pero de la basura Oh De camiones de basura Qué creepy Sí, es medio creepy Pero es muy interesante ¿No? Sí, pues sí Eso sí Eso que ni qué Cómo recurren a lo que nosotros Desechamos para decorar sus unidades Ah, hombre Y como ¿Cuál ha sido el peluche más loco Que has visto? Había como una Una especie de cocodrilo Ajá Le faltaba un ojo Y iba al frente De una unidad de basura Ah, ya, 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 ya Como ven Este programa Es extremadamente Versátil Se deja querer Se desarrolla Por sí mismo Es Muta Muta como Como el animalito Afelpado que es Bueno, mi querido Nader Es jueves de invasiones Por cierto Muchísimas gracias Porque ya están Ahí en línea Los primeros Dos capítulos O sea, el uno y el tres El uno y el tres Porque el dos no lo he podido filmar Pero lo vas a hacer Lo voy a hacer Porque eres un hombre disciplinado Porque eres un hombre que sufre Él es un hombre culposo Sí, eres culposo ¿Sí? Sí No me gusta quedar mal Eso Es un hombre culposo Pero está muy bien Está muy bien Porque se te agradece Se te quiere Se te Hacen muchos aplausos Mucha gente te aprecia Mucha gente te mira Y otros tantos te odian Sí, así es Por tu personalidad Compleja Y llena de Ángulos interesantes A los cuales Pero crees que hay Personalidad compleja Yo creo que es compleja Yo creo que les molesta mucho No, la de él es un hombre culposo Ciertos aspectos De comentarios Supongo que políticos No, pero más allá de tu De tu personaje Twittero Sí, sí Eres una persona Con la riqueza suficiente Para tomar En el título De una persona compleja No complejo en términos negativos Sino complejo en términos De Como una ecuación compleja No, yo no sé hacer ecuaciones Se me olvidó ¿Ya ves? Qué complejo eres Por ejemplo Yo también digo O sea, ¿cómo puedes amar U odiar a una persona Que no conoce? Qué desperdicia de energía No, pero yo no creo Que la gente que no te conozca Te odie de verdad Pero debe haber gente Que te conoce Que te odia de verdad No, como realmente No me conozco tanta gente No me conozco ¿Y por qué no te conoce Tanta gente? Porque tienes una Personalidad compleja Bueno Ha cerrado el círculo Ahí está Eres como esas ostras Mi querido amigo Esas ostras ¿Por qué? Porque me sorben No, porque Atrás de toda esa Extraña Extraño carparazón Dentro Hay una hermosísima perla Como un armadillo Ah, no Bueno A ver, pues A ver, desarrolla ¿Por qué un armadillo? No, porque A ver, viven Porque dentro de ese armadillo Hay un montón de tripas Y dicen que es sabroso Como un pangolín En Oaxaca Siguen comiendo armadillo Claro Yo nunca lo he probado ¿Tú? No, no, no me llevaría O sea, pobrecillos ¿Te saca de onda? Sí, me saca de onda Aparte que están en peligro En peligro de extinción Entonces, no, no comen armadillo Oh, mi querida Se acabó la Navidad Bueno, en fin Hablando de esos armadillos Asesinados, muertos Y destazados Para el beneplácito Del estómago oaxaqueño Hoy hablaremos De cómo La muerte se vive En diferentes partes del mundo En muchas partes de México Si estamos de acuerdo Pero también tocaremos Varios lugares del planeta Sí Pensé poner como Siete ejemplos mexicanos Nacionales Y siete ejemplos Extranjeros Hay uno O sea Aunque no lo crean Hay pocos países Que se celebran A los muertos Con la magnitud Que en México Son contados Y en la mayoría Son Son Rituales muy solemnes Eso no quiere decir Que en México no lo sean Pero también son En México Tienen ciertos aires festivos Entonces también Estaba pensando Justo ayer De cómo el Halloween Por ejemplo Old Hallows Eve El día de todos los santos Ajá Cómo absorbe Cualquier cosa Que se encuentra Y la transforma En parte de la cultura Pop estadounidense Es impresionante Incluso el Halloween Ya como lo conocemos Y lo entendemos No tendrá más de 110 años 120 años Sí me imagino Es muy reciente Pero al sur De la frontera Al sur del río Bravo Bueno no Bueno no Ni siquiera Porque francamente En el norte del país Son pocas Las Digamos Los estados O regiones Donde se celebra El día de muertos Yo he conocido Hablar de esto Y darle En parte No porque Sea despectivo Con otras culturas Pero sí A la zona Del Valle de México De la Nahuac Claro A lo mexica ¿Tú por ejemplo Pusiste tu Tu Ofrenda? No ¿No? No Lo vamos a poner Justo donde es el seminario Vamos a poner Un pequeño Recordatorio A los que se fueron Pero no A mí me da Muchísimo sopor Colocar Y quitar la ofrenda Ya 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 O sea me gustan mucho Las ofrendas Al volante de navidad Antes lo hacía Ya no Ya no 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 Ah No ningún Ningún elemento Nada A lo largo del año Prefieres El funcionalismo alemán Sí Justo El 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 Festivo El Tu eres un Tu eres un seguidor Del Bauhaus Festivo Incluso Conozco gente Que ha dejado el árbol Todo el año Sí Yo también Mi mamá Por ejemplo A la cual le mando Muchas veces Lo está escuchando Hasta Pocos años Hasta Hasta hace pocos años Mantenía el árbol Mantenía el árbol Muchos 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 Meses Después de navidad Creo que Igual Lo más funcional Sería tener el árbol O incluso La ofrenda de muertos Y así se muere un familiar Cercar un conocido Nada más le agregas Una foto más Pero bueno Los japoneses Si mantienen sus altares ¿No? Por ejemplo Familiares Lo que es el Shinto Y en general Las religiones asiáticas Lo vamos a ver El culto de los ancestros Es como primordial Claro Y es todo el año Pero creo que lo ideal Sería colocar una sábana Sobre el árbol de navidad O la ofrenda de muertos Etc Y simplemente así Ya cuando se acerque La festividad Pues descubrir Ahí listo ¿No? Listo Ya ahora Las complicaciones Incluso el pan Si hay elementos Digamos Perecederos En la ofrenda Simplemente Ya es como que Se petrifican ¿No? Si se ponen duritos Se ponen duros Ya agarran Personalidad De escenográfica Entonces simplemente Pues ya tienes como Que es utilería ¿No? Ahí está Pero decídelo Todo depende de De su ánimo Para recoger Se vuelve tan tedioso Ahí está señoras y señores Ya saben el tema Ya lo conocen bien El señor Nader Estuvo sentando claves Y pistas A lo largo de la semana Vía su Twitter Mucha gente estaba intrigada Estaban diciendo ¿Ya por fin? La chinofobia No Calma Freno de mano Todos ustedes Mis queridos amigos No, no, no Calmita, calmita Yo creo que la chinofobia Ya la vamos a hacer En 2019 Como comienza El nuevo año chino Estarían Ah Bueno Pues ahí está ¿Cuándo es el nuevo año chino? No sé Ahorita lo investigamos Pero es una buena idea Pero ya tienen su tema La muerte a lo largo Y ancho del mundo ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se celebra? ¿Cómo se conmemora? ¿Cómo se piensa? Aquí en su jueves de invasiones Lo FM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo y directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Mis queridos amigos Estamos en su jueves En su jueves de invasiones Aquí con el señor Christian Ader Y empezamos Nuestro recorrido Por México Y por el mundo A partir de ciertos puntos Neorálgicos En nuestra geografía Para Ser testigos Y comprender Cómo la humanidad Ha decidido conversar Con la muerte Ahí está Y es un ¿Por qué derivan cosas Como Halloween? Ajá Por esa Yo creo Que por ese Como Alejar Digamos A la muerte Del ámbito Digamos De lo privado ¿No? Mantenerla a raya Mantenerla a raya O sea Incluso también Creo que también En el suelo mexicano También es eso ¿No? Burlarse de la muerte Justo porque es mejor Que temerle O sea Pero Digo Creo que eso De que en México Se burlan de la muerte Y todo Creo que no es así Creo que le tienen igual Que en cualquier otro lado Es una de esas frases Construidas Muy en favor De la conversación rápida Y medio pretenciosa ¿No? Sí, sí, sí No, la tienen pánico Ajá Y se vale ¿Por qué no? Se vale, sí, claro O sea Tampoco esperen Que vamos a hablar Va a ser un programa Tanatológico Esto Vamos a hablarlo De como un aspecto Cultural Y también incluso Histórico Pero tampoco Vamos a A contarles Cómo superar El duelo De esos fallecidos Pero vamos a comenzar Con la fiesta Que en parte Digamos Se podría Catalogar como La paternidad Del Halloween A ver El Samhain El Samhain Que es Bueno Vamos al mundo celta O sea Concretamente Vamos a A la A la digamos Facción irlandesa Del mundo celta Porque Para que no lo sepa El mundo celta Valga la redundancia De los celtas Es tanto en Irlanda Como en Gales En Escocia En Francia Principalmente En En Bretaña Incluso en España En España Desde Galicia Cantabria Asturias Bueno Galicia Es una zona Muy muy celta Y en Galicia Hay partes de Galicia Que prácticamente Están como en la edad media Yo creo Pues por lo menos Hasta hace Ahí está el famosísimo Documental El de Las Urdes El de Las Urdes Que se encuentra Por ahí un pueblo Instalado en la edad media ¿Te acuerdas? Hay un Hay un elemento Por cierto Bien escabroso Ahí en Galicia Que se llama Bueno también existe De hecho La príncipe Ibérica Y también se trasladó A Como a solo Hispanohablante Del continente americano Que es La Santa Compaña La Santa Compaña Compaña Que es como una especie De peregrinación De muertos Que va recorriendo Los caminos Y las calles De los pueblos En España Incluso también En Portugal Oh my god Y por la O sea Todos van digamos Parecen Digamos Son como Van en pena Van recorriendo Los caminos En las noches Uy no Que horror Como diez personas Ataviadas Con una especie De Como de atuendos Mortuorios Que feo Entonces bueno Pero concretamente El Samhan Que se celebraba El 31 de octubre Al 1 de noviembre Que es como Es como el fin Del año Celta Pero no es tanto Así como Fin de año Es más bien Como la mitad Del año El comienzo del otro Porque los celtas Lo que hacían Era dividir el año En dos Como en un año De luz Y en un año De oscuridad Como la época De sol Que era primavera Y verano Y la época De oscuridad Que era octubre Invierno Entonces Digamos Esto comienza Justo cuando se da La última cosecha Cuando se recogen Las últimas Los últimos frutos De la tierra Esperando Que en parte Esto se realizaba Tiene un sentido Agrícola La mayoría De las prácticas No solamente Son con respecto A la muerte Sino están vinculadas A la cosecha Y a lo Astronómico También A los cambios Del clima A la llegada De nuevas estaciones Y en este caso De la llegada Del largo invierno Celta Porque De hecho se llamaba Gramonios Era el periodo claro O sea Primavera y verano Un periodo claro Es decir Soleado O sea Primavera y verano Y el Samonios Era el periodo oscuro Ok Entonces justo en esta época Estamos hablando De que es A medio camino Entre el equinoccio De otoño Y el solsticio De invierno Ahí está Entonces es digamos Cuando ya Las noches Son más largas Cuando Obviamente Por consecuencia Los días Son más cortos Y estamos justamente A medio camino Del año Podemos decir Aunque Esa concepción De anualidad Del año Es muy moderna Los celtas Tenían otro pensamiento Totalmente Entonces ¿Qué hacían Por ejemplo Los celtas? Lo que ellos pensaban Que en esta época Justamente Se abrían Se abrían Puertas Digamos A otros planos Ok O sea No solo regresaban Los muertos Los difuntos De las familias Sino también Seres sobrenaturales Y creo que El pensamiento celta Y la cultura celta Está empapada De seres sobrenaturales Por solo estar algunos Tenemos a las pixies Las pixies Son como especies De hadas Tenemos a los leprecoms Bueno en este caso Los leprecoms no aparecen ¿No? Tenemos a las banshees Las banshees Si son como un elemento Bien escabroso O los banshees Los que gritan Los que gritan Porque se supone Que cuando va a morir Un familiar O ha muerto un familiar Los banshees Lo anuncian Gritando un grito Súper escabroso Que se oye En toda la comarca ¿No? Oh my god Entonces lo que hacía Lo que hacía la gente Justamente Ahí vemos la vinculación Entre Entre la Entre Entre la agricultura Y Incluso la muerte Por ejemplo Para Alumbrar el camino De los muertos Lo que hacían Agarraban nabos Los abrían Y les ponían una vela Ok No eran calabazas Porque la calabaza Es mesoamericana Claro La calabaza De hecho Se supone De nada Europa De nada De nada Europa Si supieran Todos los europeos En ese eurocentrismo Más pútrido Que tienen Y veríamos La cantidad De elementos Por ejemplo Por lo menos De la comida Que tienen El tomate La vainilla El chocolate La papa La papa Peruana Por ejemplo Las calabazas Etcétera Etcétera Entonces Lo que hacían Por ejemplo Las mismas tumbas De los difuntos Que muchas veces Estaban enterrados En el mismo hogar Por ejemplo Y no nada más En el mundo celta En otras culturas Los muertos Los enterraban Justamente En el portón De la casa O tenían incluso En los jardines Porque realmente Lo que ocurrió En ese momento Es que la muerte No se vivía tan alejada Era parte de la vida Y era un fenómeno diario Era un fenómeno diario O sea Aquí Conforme va avanzando Nos vamos acercando A la modernidad La muerte Cada vez está más alejada Por ejemplo Los campos santos Ya no van a estar Dentro de las ciudades Van a estar Por lo general En las afueras Y el caso de México Cuando vimos La historia del metro Bueno La historia de la Ciudad de México A través de las profundidades En el metro Veíamos donde estaban Los cementerios Teníamos el cementerio De la piedad Que estaba Ya en el pueblo En la piedad Alejado de la Ciudad de México El de Santa Paula Y la Guerrero También alejado De la Ciudad de México Entonces Pero Esto es precisamente Con el cristianismo Previamente Los muertos Desde la época Del neolítico Se ha encontrado Por ejemplo En estas ciudades Como Neolíticas Paleolíticas En Turquía Y Siria O sea Dentro de las mismas habitaciones Comedores Los muertos Estaban abajo Y en ocasiones Muchas culturas Los desenterraban Cada Cada Por ejemplo Los días de muertos Desenterraban el cuerpo Por cualquier Y lo ponían a sentar ahí O sea Era un Un regreso Tanto material Como ¿En serio? Sí, sí, sí En serio Por ejemplo Hay una No recuerdo Cómo se llama la ciudad Pero Se testigua De que cada Cuatro años Se acaban el cuerpo Y conforme Se iba descomponiendo Digamos ¿Cada cinco años? Cada cuatro años Por lo general Bueno Ya después de cuatro años Estás más seco ¿No? Sí, ya estás más seco Totalmente Pero bueno Depende Depende de las latitudes En las que estuvieras Si estás en un desierto Pues te momificas Pero si estás en un ambiente Húmedo y todo eso Pues tampoco Estaría como muy agradable Sacarlo No mames Qué horror Entonces por ejemplo Ya el aniversario Número tres De tu salida Ustedes acaban En una bolsita ¿No? Por ejemplo Se supone que en Irlanda A finales del siglo XVIII Llega la cucurbita pepo Cucurbita pepo Y otras cuantas cucurbitas Que son varias Las calabazas Que ellos le van a llamar La pumpkin Ajá Entonces la pumpkin Va a reemplazar al rábano Y al nabo En la dieta europea Y se ha convertido En el elemento fundamental Por ejemplo De los irlandeses Durante la gran hambruna Ajá Entonces van a reemplazar Al nabo Con una calabaza Para digamos Pues para adornarla Durante la época de Samhain Ya no Samhain Ya Tanto en el contexto Irlandés Va a ser con Old Hallows Eve Al mismo tiempo Que al otro lado Del Atlántico Bueno Ya en Estados Unidos Iban a utilizar lo mismo ¿No? La calabaza Para darle ese Ese digamos Ámbito Como simpático O siniestro Que al mismo tiempo La calabaza Bueno El nabo Tenía una función Guiar a los muertos Siempre De hecho Se realizaban Digamos Hogueras gigantescas Que era tanto Para llamar a los muertos Para indicarles el camino Como también Para que la Una especie De ritual Para pasar en medio De dos grandes fogatas Al ganado Y para que no enfermar En el invierno Que se avecinaban Ok Se llamaban Se llamaban Tanto a los muertos Como purificando Al ganado De las pestes Entonces Al igual que En todo el mundo Se hacían ofrendas De agua y comida Esto se hacía En el mes de Sabín Porque se llamaba Sabín Era el mes de noviembre Que Digamos Proviene del Proto Indoeuropeo Que se llama Semo O sea Quiere decir Verano Era como el fin Del verano Y entonces Esta va a marcar La pauta Para las siguientes Tradiciones Que van a empezar A nacer Que en la modernidad A partir del siglo XVI XVII Que obviamente Debemos de tomar en cuenta Que Todo lo que nos has relatado En este momento Es parte de una misma festividad Todo lo de pasar Al ganado Por un portal de fuego Sentar al muerto En la mesa No, no Sentar al muerto En la mesa Eso ya es rituales Digamos Paleolíticos Neolíticos Ah, ok, ok, ok Pero todo lo demás El nabo Las grandes hogueras Todo esto es del Samhain Digamos De las tradiciones Todo en un ejercicio Muy de Hasta donde estoy logrando Enterar De purificación Sí Un ejercicio de purificación Y de comunión Con Con los que ya no estaban Pero también De comunión Con otras fuerzas Sí Que esa noche En particular Podían Tener contacto directo Con La comunidad Y al mismo tiempo Protegerlo Proteger a la comunidad Y de lo que Vivía la comunidad Para la siguiente Porque al mismo tiempo Si a los muertos Digamos Los satisfaces En su regreso Ellos pueden proteger Precisamente Las cosas Los siguientes Los siguientes cultivos Incluso el ganado Porque es la época En que todo el granado Regresaba de las tierras altas Después de haber pastado Porque se acerca el invierno Entonces tiene que ser resguardado Y al mismo tiempo Estas fogatas Que eran para purificar el ganado Digamos Sirven para Para alentar al sol Ok Para que su potencia Digamos Vivifique los campos Signifique Que la cosecha Las siguientes cosechas No se pudran Cuando se levantan Porque el infierno El invierno Pudo haber sido muy crudo Entonces de hecho Aquí también es una época En México No lo vivimos tanto Pero Concretamente En Estados Unidos En el norte de Europa Las manzanas Tienen como una Una preponderancia ¿Por qué? Porque la manzana Es como un elemento De la sabiduría Entonces no por nada Cuando En el mito Del jardín del Edén En algunas versiones Aparece la manzana Claro Porque pues Casi casi es como La robar del fuego Pero no es una manzana También por ahí Hay una interpretación De Blancanieves Y su manzana Sí, sí, sí Es una Un juego ahí Alrededor de Hacer a esta niña Inocente Blanca Sí Nibia Conocedora De las realidades Del mundo Y sobre todo De su De su De su género Sí De ser mujer Sí, ¿no? Y justamente De ser mujer En esos años Pues Sí Nada más para evitar ahí Los navazos Que me van a mandar Empezar a evitar Y de hecho O sea, por ejemplo Al mismo tiempo Que se consumían manzanas También se consumen Por ejemplo Nueces Porque la Digamos La manzana Representa tanto La inmortalidad Como la sabiduría Al igual que las nueces Entonces como en estas festividades Se consumían frutos Y aparte Aparte de que son Son frutos que aguantan Digamos Climas más fríos Por eso justamente En Estados Unidos Siempre Que vean un paraje Digamos Halloweenesco Van a ver la manzana Siempre por los Los colores opeñales Digamos Siempre aguanta Y se fabrica la sidra Las sidras también Eran por lo menos Durante la época De las colonias Británicas Era un elemento esencial De De hecho si no me equivoco Está la historia esta De De Sleepy Hollow En toda esa zona En toda esa zona Donde se desarrolla La historia de Sleepy Hollow Que es de este Creo que se llama Washington Irving Es una zona de sidras De producción de manzanas Entonces Los mismos colonios holandeses Y los colonios británicos Que tenían sus molinos De sidras Y también se desarrolla El mito Justamente De Sin cabeza De hecho también Les recomiendo Otra historia De Washington Irving Que también es súper Escavadosa Pero él lo relata En un sentido muy cómico Que es la de ¿Cómo se llama? El que se queda dormido Rip and Winkle Que es de un colon holandés Que se queda dormido Y despierta Como 20 años después Y Toda su familia Está muerta Pero él celebra Y se da cuenta Que ya no Ya no es una colonia Ya no es un colon holandés Ahora es un país independiente Y en Estados Unidos Ahí está Es de Washington Irving Entonces Vamos a pasar Por supuesto A otro elemento Que recordemos Que todas estas fiestas Curiosamente Cuando se celebra El Samhain Que es del 31 de octubre Al 1 de noviembre Ahí se van a festejar Por supuesto El día de todos los santos Y de los santos difuntos Entonces Obviamente Estas fiestas Fueron cristianizadas Cuando se da la expansión Del cristianismo Al centro y el norte De Europa Y del mundo celta Pues perdura Pero digamos Ya en estos momentos Como que se hicieron Dos vertientes Una como El neopaganismo celta Ajá Y la otra Y la otra Que es una cosa Así súper extraña Muy sumida En la cultura Popa estadounidense Y británica Que es la religión Huicana La religión Huicana Que son como las Digamos Pues justo Como mujeres Una nueva religión Donde las mujeres Fungen como sacerdotizas O bien brujas ¿No? Así ya retoman Justamente Todos los elementos Del Samhain celta Pero ya Muy occidentalizado Pero bueno Además de esto Ya en digamos Donde Se empieza A propagar Digamos El cristianismo Al resto de Europa Es precisamente En Roma Pero previamente En la cultura romana En la república Y en el imperio Ya había tradiciones Justamente que celebraban A los muertos ¿No? Que era Pero de hecho No era un día Porque aquí lo vemos Como tres días Punto se acabó Entierran a sus muertos Y ayeres en la trabaja Y a la escuela ¿No? Entonces Esto a diferencia De otros lugares Por ejemplo En Roma Eran nueve días Durante nueve días Se digamos Se rendía culto A los ancestros Y en cierto sentido También eran los muertos Que podían regresar Había una festividad Que se llamaba Parentalia Parentalia Esto en Roma Esto en Roma ¿Cómo en qué año estamos mano? Estamos en el siglo I Hasta el siglo O sea Esto se realizó Hasta el siglo IV Cuando ya se Cuando Teodosio Bueno ya desde La capital bizantina Bueno Constantinopla Ya elimina Por completo El paganismo Y oficializa El cristianismo ¿No? Pero Digo En cierto sentido Lo que pasó Es que mutaron Estas tradiciones Ya cristianas ¿No? Ya no se adoraba Precisamente A los dioses De los celtas O de los dioses De los romanos Pero si a los santos Y después de haber pasado Por un periodo Así digamos De persecución Por ejemplo Con el policiano Y otros imperadores Había bastantes Bastantes mártires Cristianos Certificados Pero bueno Previamente Digamos Todavía en la Roma pagana Está el festival De la parentalia Que era durante Nueve días De febrero Entonces ¿Qué pasaba? Pues la gente Iba a las tumbas De sus familias Y pasaba un momento Con ellas Muy parecido A lo que podrían encontrar Hoy en día En los panteones Justo en este momento Era su enemigo Del país Entonces Las Limpiaban las tumbas Hablaban con los muertos Bueno Por lo menos No les respondían Pero suponían Que lo hacían Y las adornaban Con guirnaldas de flores Y con ofrendas Entonces Esto se realizaba Del 13 al 21 de febrero Durante 7 días Pero había otra festividad Que se realizaba Concretamente Justo cuando terminaba La parentalia Comenzaba otra Que se llamaba La Feralia La Feralia ¿A qué le suena? También están metidos En el contexto Digamos de los muertos ¿De la Feralia? Ajá Era de los muertos enojados De los espíritus enojados Los muertos rabiosos Los muertos rabiosos Entonces En esta festividad Lo primordial No suena chido No, no suena chido Francamente Lo que tenían que hacer Era exorcizar Los espacios Donde los muertos Podían estar causando problemas Ok Entonces llegaban justo Además de que se hacían Sacrificios Por aquí Por allá Ya saben Agarraban los toros O ello Lo que tuviera que pasar Lo que tuviera que pasar Entonces Justamente Se realizaban Exorcismos En cada habitación Y en las calles de Roma Para convertir a esos muertos Enojados En divos En divos Ajá O sea Digamos Divinizar en cierto sentido Al panteón familiar Ajá De hecho Si han visto esta película Que se llama Gladiador Supongo que sí Sí, sí Que es un remake Que es un remake por cierto De otra película Que se llama La caída del imperio romano De Anthony Mann Es un remake totalmente Ah, sí Todos lo saben Ajá Ah, mira Pero bueno En esta película Hay una escena En que está este Russell Crowe Que es el actor Que tiene Que en una bolsita Guarda Unas pequeñas imágenes Ajá Bueno Esas imágenes Esas efigies Son de su familia Ajá Es el culto a los ancestros Que por encima de Las religiones públicas romanas El culto a Júpiter El culto a la victoria El culto a Roma El culto al panteón Vaya Al panteón romano Estaba por encima de todo La religión de los ancestros Entonces cada persona Pues adoraba a su familia A sus antepasados Y los cargaba generalmente En pequeñas efigies Y los llevaba consigo A todos lados Conexionan sus ancestros Porque realmente Como sus paninis Pero de sus ancestros Sí No, muñequitos Figuras de acción Mira, es la figura De mi acción De mi abuelo muerto Hace En las guerras Contra los germanos Moesia Entonces Lo que se hacía Era exorcizar Precisamente A los muertos del hogar Y digamos Pacificarlos Y que regresaran al Hades O bien A los campos elicios Pero por ejemplo Había Otra festividad Que se llamaba Lemuria Lemuria ¿Por qué no suena tanto? Porque hay un continente Perdido Que le llaman Lemuria Que está como en Oceanía O en el Océano Índico Sí, 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 sí Pero no tiene nada que ver De hecho quien investiga Todos estos mitos Ya en la época Hace este video Ajá Entonces dice Bueno Al parecer Lemuria No sabemos De dónde viene el nombre Pero al parecer Mutó De Remuria Remuria ¿Por qué? Rómulo Para apaciguar Al espíritu de Remo Creó una festividad Que se llamaba Remuria Para justamente Apaciguar A los espíritus Enojados Rómulo Para apaciguar A su hermano Remo Que murió Por su mano Pues justo Es cuando hubieran sido Amamantados Creó Remuria Ajá Entonces en Remuria Lo que se hacía Era apaciguar A todos los espíritus Comenzando con Remo Oh Entonces digamos Esto se hacía en mayo Y de hecho en esa época Estaba totalmente Prohibido casarse Bueno más adelante Incluso la gente Que no le interesaba mucho Digamos Las tradiciones Que lo hacían Pero se recomendaba No Justamente No contra el matrimonio En esa época Y de hecho es curioso Porque en esa época Además de También como que se rompía Lo viejo Se limpiaba siempre El hogar simbólicamente Y también en el mundo celta O sea Por eso la escoba Aparece siempre También en esas En esas festividades Se limpiaba el hogar Los trastos viejos Se rompían Y se tiraban Por ejemplo Se rompían jarras Y eso curiosamente Se replica aquí en México Se replicaba en el mundo Mesoamericano Y supongo que en otras partes Del mundo ¿Por qué? Pues digamos Porque te deseas de lo nuevo Y que se lo lleven Tus ancestros Y viene justamente Lo novedoso Entonces Ya vimos el caso celta Y el mundo Digamos Y el mundo romano Precisamente En el contexto Indoeuropeo Pero ahora vamos a pasar A un país Donde no solamente Se festeja A los muertos Durante una semana Ni siquiera O sea Ni días Ni siquiera una semana Un mes entero Es dedicado A los ancestros Ahí está Y te parece Si hacemos una pausa Por supuesto Prepárense Porque vamos a ir a conocer Juntos Aquí en su 9FM De confianza En estas agencias De viajes E invasiones Vamos a visitar Un país En donde Se celebra A los muertos No un día No tres No cuatro Sino un mes entero ¿Listo? Regresamos Esto es 9FM Todo menos miedo ¡Ay! Le di un golpe al micrófono Disculpenme amigos En fin Esto es 9FM Estamos en vivo Y en directo para todos ustedes Desde la N Grande de México Desde la N Grande de México Reporte en sintonía Queridos amigos Estamos en vivo Y en directo Desde www.9FM Radio.com También nos pueden escuchar Pellatunein Radio Esta aplicación Muy simpática Y muy ayudadora Para sus celulares Y señoras y señores Seguimos dando Una vuelta Esta Seguimos Persiguiendo La danza macabra A lo largo y ancho del mundo Danza macabra Eh El mismo título Que lleva Esta pieza De Camille Sansé Compositor francés Importante Y que justamente Se puso Y propuso Hacerle El soundtrack Ah Pues este concepto Y esta imagen Medieval Que se volvió Tan popular De la danza macabra Que era este tipo De festividad Extraña En donde Todos Iban siguiendo a la muerte Bailando Y dando vueltas A lo largo y ancho del mundo En donde Un talabartero Podía convivir Muy claramente Con el duque De la casa real Y hay un Por ahí un poema Muy hermoso Que pueden encontrar En Castalia Por ejemplo Creo que es anónimo Que se llama tal cual La danza macabra Que habla muy claramente De todo este culto A la muerte En la época medieval Española En fin Hacia donde vamos Mi querido amigo Nos prometiste Un lugar Un territorio mágico En donde la muerte Se celebraba No un día No dos Sino tres Sino un mes Y por ejemplo Hablando de la danza macabra Eso se origina En el contexto De la peste bubónica Ajá Exactamente Porque salían Al ser una danza Eran cientos de personas Alineadas Que no distinguía Clases sociales Exactamente Exactamente Bueno vamos a pasar Vamos al oriente Nos salimos del contexto europeo Y llegamos al llamado Festival de los muertos Concretamente el festival De los muertos hambrientos Festival de los muertos hambrientos Se realiza durante El 15 de septiembre Comienza el 15 de septiembre Pero previamente Se realiza durante todo agosto En distintas partes de China Y también en el sudeste asiático En Cambodia En Vietnam En Laos En Tailandia Incluso en Indonesia A pesar de que es un país islámico Todos los digamos Se realizan festividades Totalmente dedicadas A los muertos A los muertos Porque regresan O sea Y esto no solamente En el ámbito privado También en el ambiente público Por ejemplo En todos los espectáculos Todos los asientos de adelante Ajá Puedes tener un gran almacén Una tienda departamental De estas inmensas Y vas a cerrar a las seis Para que durante la noche Los muertos Pueden transitar a gusto Haciendo incluso compras Visitando cosas Y todo eso Eso también tiene mucho que ver Por ejemplo Aunque en China Hay confucianismo Taoís Bueno Budismo También Las religiones de los ancestros Son las primeras religiones de China Al igual que en Japón El Shinto Y el culto de los ancestros Son las primeras religiones Previa de la llegada del budismo ¿No? Entonces Parecido a lo que ocurre en México Con la flor de Zempasúchitl Que de hecho Eso no es un nombre Vamos a analizar Cuál es el verdadero nombre De la flor Ajá Que son para guiar A los que vienen Del más allá En sus visitas A nuestro plano O incluso Las fogatas En el aspecto celta Aquí se Por ejemplo Se hacen botes de papel Y linternas en el agua Que son precisamente Para guiar A los espíritus Que llegan A encontrar el camino Digamos A sus viviendas O con sus familias ¿No? Qué bonito Habla de la humanidad Esta necesidad Muy clara De no solamente Recordarle A los que Tienen que recordar Que no se les ha olvidado Sino Ayudarles A encontrar su camino ¿No? Sí Justo Y Qué hermosa Qué hermosa Especie Pertenencia ¿En serio? Sí Bueno pues Pero de hecho Si se pone a investigar También hay animales Que tienen rituales Como de duelo Funerarios Funerarios Hay un video ¿Qué dice venado? Muere un venado Entonces lo rodean Los venados Y empiezan a hacer Como una especie De danza rara Ajá Como de duelo Por el venado Muerte También los elefantes Tienen rituales Muy extra Qué bonita frase Es como Es como Es como Es como una El título para una novela De folio ¿No? Sí Duelo por el venado Muerte Han visto la Hablando de venados Han visto la película Matar un ciervo sagrado Acaba de salir Ah claro Claro El director griego Este que dirigió Quino Don't Que así The Lobster Y The Lobster Y tiene ahorita Una película Súper considerada Para los Óscares ¿Cuál es? La contrincante O algo así Sobre la relación Entre dos damas De compañía Ah sí De la reina Bueno esta película De matar un ciervo sagrado Es una cosa Extremadamente bizarra Es bizarrísima la película Se la recomiendo mucho ver No recuerdo Cuál es el nombre El director Pero es griego Este ¿Cómo se llama? Tú que tienes El poder del teclado A ver Este director Griego Te voy a decir En este instante ¿Cómo se llama? Se llama exactamente así Yorgos Lantimos Ese Ese Vean todas sus películas Desde Quino Don't Hasta The Lobster Todo el mundo le tiene Un cariño muy especial Fíjate que yo no he visto Una sola Una sola Tienes que verla Y alguien muy cercano A mi corazón Es gran aficionado Al trabajo de Yorgos Es un gran director Eso Claro No es un cine Así que digas Muy comercial A pesar de que tiene Todos los Hollywood Seré conocidos Pero regresando a China Y regresando a los muertos Que regresan Que buscan comida Y entretenimiento Porque no nada más Buscan comida También buscan entretenimiento De hecho si ustedes Han visto la iconografía Todo No solo en la cultura pop De los países Del extremo asiático Sino también en la cultura Digamos profunda De la iconografía antigua Siempre van a ver A los fantasmas Que andan en pena Hacen más en penas Con el cuello Con el cuello Todo delgado Casi casi a punto De desprenderse De la cabeza ¿Por qué? Porque tienen hambre Y han olvidado Como comer Como bien Fueron castigados Entonces por eso Se les dibuja así Con el cuello Totalmente delgado Entonces de hecho Lo que buscan Cuando ellos regresan Más que ver a sus familiares De hecho Es comer Y buscar entretenimiento Por eso se hacen Funciones de teatro especial Para los muertos Como unos buenos marineros Tocando tierra Después de meses En alta mar Que justamente O sea regresa Pero en estas funciones Solo están los actores Y todas las butacas Están vacías Precisamente para que puedan Entretenerse Los espíritus Que regresan Entonces también Se realizan rituales Extremadamente extraños Por ejemplo El dinero infernal El dinero infernal Hagan de cuenta Que son réplicas De billetes Pero bueno Con algunas variaciones Chocodólares Como dineros Del banco De la alegría Del turista mundial Entonces lo que hacen Los familiares Es quemar los billetes Se les llaman Notas infernales O de billetes infernal Porque es como digamos Con las deudas Que se quedaron Y que ellos no supieron Que fueron saldadas O que nunca se saldaron Las quema Para que los muertos No estén preocupados En el más allá Esperando a pagar Sus deudas O que quedaron Endeudados en vida Entonces queman el dinero Y por cierto También llegan A quemar casas Y bienes Obviamente No la casa entera Sino una reproducción Escala Miniatura De sus casas O bienes Que se quedaron O que extrañan Para que los olviden O bien Para que se den cuenta Que ya no tienen Que pagar la hipoteca Que ya fue pagada Ok ok Entonces Es justamente Todo un ritual De hecho Cuando se realizan Estos rituales En China Que va cambiando Dependiendo de la provincia O sea Si están en Mongolia interior Va a cambiar Si están en Sichuan Va a cambiar Entonces En Manchuria Va a cambiar No se puede decir Que es homogéneo Porque China Es una infinidad De culturas De distintos tipos Para nosotros Todos nos parecen iguales Pero realmente Hay diferencias muy profundas Entre provincia De hecho Esto se repite En el sudeste asiático En Tailandia En Cambodia En Laos En todos lados Hay distintos rituales Por ejemplo Cuando Hablando esto De justamente Cuando los muertos Regresan Que se cierran las tiendas De hecho En medio de las calles Ponen altares Se cierran las calles Al tránsito Y ponen altares Con muchísimas varitas De incienso Precisamente Que es como Una señal de tráfico Para los muertos Para que puedan circular Y saber a dónde dirigirse Entonces ponen señalización En las calles Que el hogar de tal familia Está para allá El hogar de este clan Está para allá Entonces no sé La señalización impide Que los muertos se cierran Digamos Cuando regresan A la tierra de los A la tierra de los vivos Porque además Se supone Que cuando regresan Los muertos Digamos La mancha urbana Ha crecido Entonces Probablemente Su casa ya no sea así Entonces se supone Que cuando regresan Los muertos Donde ellos solían vivir Ya no existe su casa Ahora existe un edificio De departamento Pero dejan notas Los familiares diciendo Ya no vivimos aquí Esta es la dirección Vete para allá Ok Entonces Es toda una cultura Urbana Planificada A favor de los muertos Que regresan Durante este festival De los muertos Y a la destrucción ¿Quién? Shiva Ah Bueno Es que esos amigos Tienen una relación Muy intensa Con la destrucción Y aparte Sí recuerden que Hay como un triunvirato Sagrado En el hinduismo Que son Si no me equivoco Porque hace mucho Que no leo hinduismo Es Shiva es la destrucción Creo que Brahma Es la Digamos Estambulada del universo O el inicio En el universo Pero bueno Es un triunvirato De dios Y Vishnu Creo que es la creación Si no me equivoco Ok Entonces Shiva Se dedica justamente A la destrucción Y a la muerte Justamente para darle Continuidad Digamos A la vida No se puede entender El universo En el hinduismo Sin estos tres elementos Y después de ellos Por supuesto Hay toda una pléyeda De dioses Que suman Cientos de miles Pero hay un país Al norte Del subcontinente Muy cercano Bueno Ya en el Himalaya En las alturas Que el santo patrono nacional O dios patrono De la nación Es Shiva Me refiero concretamente A Nepal Nepal Tierra de sherpas Y de escaladores Alemanes perdidos Y así más Y pasaportes robados Y pasaportes robados Y tráfico De opio afgano En dirección del subcontinente Y tráfico de blancas O sea Pues no vayan a Nepal No vayan No vayan Vean un documental Y ya A mí me encantaría ir a Nepal No, vean un documental Vean un documental bonito Y ya Más barato No te mareas en el avión No pierdes horas de sueño No te arriesgas a Pues otros tipos de delincuencias De cualquier manera Ya las conoces bien Y las vives día a día Aquí en la Ciudad de México A mí me gustaría El país más feliz del mundo Que está muy cerca Por cierto Ah, que está en la constitución Que todo el mundo debe ser feliz ¿No? Por obligación de ser feliz Y que incluso existe Este Así como el producto interno bruto Pero existe su equivalente El producto interno bruto De la felicidad De todos La felicidad Sí Tienen un rey chidísimo Que hasta abdicó Y dijo No, 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 no Van a empezar una revolución Tranquilos todos Amigos Tranquilos todos ¿Quieren la corona? Tomen la corona La cosa es que aquí Todos somos Cuchidos Alivianados Tranquilinos La dictadura de la felicidad Sí, sí, sí Ese país se llama Bután ¿Cierto? El reino Que tú no puedes llegar O sea, casi casi Si tú quieres visitar Siendo occidental Bután Tienes que ir a la embajada de Bután Creo que en México no hay Creo que tienes que ir a Estados Unidos Ajá Y solicitar una especie de permiso Entonces hacen una especie de lotería Para ver a quién eligen para ir a Bután Porque siendo el país más feliz del mundo No se puede infectar con influencias extranjeras Ahí está Pero bueno Vamos al cercano Nepal Durante un mes que se llama Gai Yatra Un festival que se llama Gai Yatra Gai Yatra Que está en el mes de Badra De acuerdo al calendario hindú Que es, digamos, parte de agosto o septiembre Recuerden que la mayoría de los calendarios Que hemos visto Uno de los calendarios celtas La mayoría de los calendarios chinos Y el calendario incluso hindú Son lunares Ajá A diferencia del calendario solar Digamos, gregoriano Entonces por eso los meses A veces no entran en la lógica Y por eso siempre Porque, digamos, las fechas del calendario Incluso el calendario islámico también es lunar Entonces por eso las fechas van cambiando Porque las fechas de la luna van cambiando Más o menos, digamos Una celebración no va a ser siempre Por ejemplo, este año Creo que va No recuerdo aquí Qué fecha iba a ser Pero el próximo año Probablemente cambie unos cuantos días Entonces esta, concretamente El mes de Badra Se realiza Es de agosto a septiembre Entonces de qué se trata esto Justamente Los difuntos que están ahí En la zona de Nepal Lo que van a hacer Es tratar de guiarlos Al cielo Para que puedan seguir su camino De reencarnación Pero quién se va a encargar de esto Pues no, pues no Tienen que esperar los muertos Porque la vaca Pues es la que decide Entonces en todas las aldeas Y si la vaca se queda pastando un rato Sí, es lo que estoy diciendo Hay un podcast muy bonito de la BBC Evidentemente Nuestra única competencia a nivel mundial Por supuesto En donde un carnal Se va a Nepal Justamente Y se dedica a seguir 24 horas A una vaca Digo ¿Y qué resultado? Suena ridículo Es increíble Porque Estamos pensando En rediles Y estamos pensando En una situación Un poquito adversa Para una vaca No En Nepal Las vacas Tienen libre circulación Por toda la ciudad Entonces Básicamente Lo que hace este hombre Es recorrer todo Nepal Siguiendo una vaca Y básicamente Se dedica Con un micrófono A describir Lo que está viendo A su alrededor Mientras está Siguiendo esta vaca Y muy en particular Es muy poético Y es muy amoroso Con respecto a Cómo ve a esta vaca Es decir La encuentra hermosísima Sí, las vacas Son hermosísimas Ajá La celebra Describe como puntualmente Cuando mastica Cómo su actividad rumiante Ahí Babosona Habla mucho De la relación De la gente De repente Se acerca Y hace algunos tipos De reverencias Cosas por el estilo Es un ejercicio Muy muy bonito De esos que Si la gente en México Tuviera un poquito Más de imaginación En sus medios De comunicación Pues debiera replicarse Por todos lados Tristemente Tenemos Nosotros Aparadores De mal sano Entretenimiento Pero Pero sí Súper hermoso Amigo De hecho No sé si hayan visto Los videos Creo que están en YouTube De las vacas Cuando les ponen Música clásica Es increíble Es increíble Cómo se acercan Las vacas Fascinadas Bueno hay un documental Muy bonito De Glenn Gould El famosísimo Pianista canadiense Que Es una personalidad Otra de esas Personalidades complejas Como la tuya Mi querido Donner Que Muchos años de su vida Se retiró del piano Para Pensar Y entregarse A la reflexión Y demás Y regresaba De vez en cuando Y volvía Y iba Y iba Y se retiraba Pero una de sus Grandes actividades Una de sus actividades Favoritas Era salir a caminar Al campo Y cantarle A las vacas Cantarles Y en el documental Hay varias escenas De este grupo De cineastas Siguiendo a Glenn Gould Por el campo Y deteniéndose Así como Y las vacas Entrándole sabroso Al barroco Sound De Glenn Gould Con el clavecín Se imaginan Si Bueno No se imaginan Más bien Si ustedes se atreven A dañar una vaca En la India O en O en Nepal Cómo les puede ir Creo que es Es lo peor Que podrías Que puedes hacer Matar una vaca O dañar una vaca Pues me imagino Que no la cuentas Porque aparte Si son muy amables Con sus vacas Y solo Con sus vacas Porque hay una cantidad De conflictos Raciales Étnicos Y religiosos De clase Por ejemplo Las castas Que hay en la India Acaba de pasar Unas masacres Brutales En la India Es que Recuerden que en la India También hay minorías Que no son Hinduistas Recuerden que la India Es asquerosa Eso es lo que yo les quiero Transmitir esta mañana Recuerden que la India Es asquerosa Por eso vayan a Nepal Por eso vayan a Nepal Y el frío lo purifica todo Por lo menos Están más vestiditos Por ejemplo Hay un supremacismo Hinduista Y hay masacres De musulmanes En India Y al mismo tiempo La sociedad de castas Es terrible Y en Nepal También hay Pero por eso Eso ha llevado Las clases populares En Nepal A que Por ejemplo Ahora Ha ganado el comunismo En Nepal Con una coalición Socialista Que se encamina Yo creo que el comunismo Nepalí A ver si no veremos En unos 10 años Una invasión extornidense El punto es que Mientras tanto Las vacas se pasean Guiando a los muertos Y los niños Por ejemplo Se disfrazan de dioses Y de diosas hindúes Justamente para atraer A los difuntos Más que nada A los ancianos En su camino Digamos A otros planos Y que puedan Relacionar En distintas formas Entonces vamos a ver Justamente Y son cargados Los niños Por ejemplo Los llevan en carros De unas especies De siguines De hechos de bambú Simulando ser dioses Simulando ser shiva Y al mismo tiempo Están las vacas Entonces Kathmandú Y otros años Nepalíes Se convierten En unos páramos En un lado De sur Pero pasamos A otra latitud Aciética Muy cercana Por cierto A China Pero al otro lado De un más cercano Me refiero Completamente a Japón Japón Que Japón Muy parecido a China Lo que es el fantasma Como tal Y el alma en pena Está en todos los niveles De la cultura japonesa Y ustedes lo pueden ver Con el boom Que hubo Del cine japonés De horror En los años 90 Desde películas Como Ringu Cairo Juon Etcétera 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 Filmes de Takashi Shimizu Takashi Miki Etcétera Está repleto De hecho Una de las películas Más No voy a decir Horribilante Porque no me da miedo Pero más increíbles En cuanto a horror Se llama Noroi Es impresionante Esa película Les recomiendo muchísimo Que vean Noroi De un director Que se llama Kiyoshi Kurosawa Creo que se llama No tiene nada que ver Con Akira Kurosawa Pero es muy buena La película Se la recomiendo Entonces Concretamente En Japón Durante 3 días A partir de Agosto 25 O julio Dependiendo De la región Porque también Dependiendo de la localidad Va cambiando el ritual Por supuesto Concretamente Se amalgaman Todos En agosto 25 En un mes lunar Por cierto Se da el festival De Urabone Urabone O Ulambarana ¿Por qué se llama Ulambarana? Porque proviene Hablando de la India Viene de la India Porque recordemos Que el budismo Llega a Japón Primero de China Pero previamente De la India Y nace el budismo En la frontera Entre Nepal E India Entonces Quiere decir Colgado hacia abajo Esto quiere decir Digamos Urabone Que se conoce También como Obon Obon En Japón Es el festival De Bon ¿Pero por qué Se trata de esto? Bueno Uno de los discípulos De Buda Del iluminado De Sudarta Gautama Que se llamaba Voy a leer Maha Maudga Yadadlanarana Era discípulo de Buda Entonces cuidaba Su madre muerta Pero él sabía Que su madre Estaba digamos Era un alma en pena Entonces él fue Con el Buda Y le preguntó ¿Qué puedo hacer Para cuidar las penas De mi madre En la otra vida Que no pueda avanzar Digamos En su largo camino En la iluminación Entonces Él le dijo Que lo que tenía que hacer Era ir con los monjes Y ofrendarles Digamos Comía a los monjes Y vía a los monjes Su madre Digamos Era poder trascender Ahí está Entonces a partir de eso Se dio cuenta Que su madre Trascendía Y que ¿Qué reacción tuvo Ese sujeto? Se puso a bailar Entonces a partir de eso Como toda Un gatillo Evidente De felicidad humana Mi querido amigo Algo que nos hermana De norte a sur De izquierda a derecha Y de arriba a abajo El baile El baile Mover el bote Vía La particularidad Y gozosa sensación En el pecho De haberla armado Mi jefa La armó allá En el otro mundo A mover el bote ¿Cómo va esa rola De Madagascar? Quiero mover el bote Quiero mover el bote Madagascar Quiero mover el bote ¿El país? ¿Eso se baila en la Madagascar? No No la ve Ya ves Hay una película Para niños Que se llama Madagascar Que trata de unos animales Que se quieren escapar a Madagascar Unos animales de zoológico O algo así Y hay un Lemur rey Muy simpático Lo único que yo recuerdo De la película Son unos pingüinos Como espías ¿Pingüinos espías? Sí maestro Pues es una película Para niños ¿Cómo quieres que te lo explique? Ya sabes que Pingüinos de la KGB Ah no porque Rusia estrela Sí pero tiene una actitud Así como guerra fría De estos pingüinos Y el otro es un rey Lemur Muy loco Que siempre canta eso Quiero mover el bote Quiero mover el bote Quiero mover el bote Extraño Muy hermoso Por cierto Es una pena Pero no vamos a hablar de África Porque en África prácticamente Digo todas las culturas De todos los países Todas las tribus Tienen rituales Digamos dedicados a la muerte Super distintos No bueno Esto podría ser una serie De esas Por las cuales ya somos afamados Pero no lo va a hacer Pero no va a hacerlo No lo va a hacer Entonces que ocurría Por ejemplo Con justamente Este discípulo de Buda Al bailar Propaga digamos El baile de la alegría Se da justamente Con la trascendencia De los muertos O bien su regreso Que se conoce como Oye ¿Cómo se llamaba El dinero de los muertos? Nos están preguntando por acá Pues dinero ¿De los chinos? Ahorita te digo Se llama Dinero infernal El dinero infernal O notas de infernales Casi casi cheques O facturas Ah ya Entonces Justamente esto Llamado el Bon Odori Que se realiza En cada región de Japón Hay distintos En cada En cada prefectura Desde Okinawa Hasta Hasta Sapporo Se realizan distintos Bailes y cantos Dependiendo justamente De la región Cuando regresan Los 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 ancestros Y se pide por ellos Y quieren que estén felices ¿No? Pero vamos a pasar Justamente Del ámbito asiático A un país Que también es asiático Pero no es europeo Por supuesto Me refiero a la Federación Rusa La Federación Rusa Vamos a hablar primero De un festival muy solemne Porque recordamos que A pesar de que los Los rusos Muy parecidos Los japoneses Solo se activan Con alcohol Con vodka Y con altos calibres Mecánicos El resto del año Están melancólicos Y digamos un poco Como arregañadientes Para el médico Entonces Concretamente en abril Se realiza La Radonitza Radonitza Que es parte De la Pascua Ortodoxa Que se da Más o menos En la segunda semana ¿Todas estas celebraciones Son por estos meses? Si, si, si Mira que chistoso Y que es básicamente El inicio del invierno En este momento Todas las que hemos visto En su mayoría Son en abril Agosto, mayo Ah ok O sea en los meses calurosos Vamos a ver por qué Digamos en el caso En el caso mexicano Por qué Se celebran los muertos En octubre y noviembre Aunque se compagina Un poco con Samhain Pero vamos a ver por qué Porque las fechas Casi que si fueron movidas Vamos a entender por qué Ok El caso de Radonitza Es totalmente lo contrario Es como una Ni siquiera se puede decir Festividad Es como una conmemoración Anual Dentro de la Pascua Obviamente vinculado A la muerte y resurrección De Jesús Donde se dan rezos Y todo Pero bueno Esta no es la celebración La celebración Porque lo prohíbe Celebrar digamos Como ocurre en México Eso se prohíbe En la iglesia Porque de Rosa Rosa Lo prohíbe totalmente Se da una festividad Se da una festividad Se da una festividad Llamada Nahuya Que lo prohibió El gobierno soviético Porque orientaron El nacionalismo Ok ¿Por qué? Porque esta festividad Es paneslava Es eslava ¿Qué quiere decir Nahuya? Es el paraíso Y se da concretamente En esta serie de festividades Que buscan el paraíso Algo llamado El Tziadi ¿Qué es el Tziadi? Volvemos nuevamente Al culto de los ancestros Que regresan en ocasiones Quiere decir Tziadi Literalmente Los abuelos En el protoeslavo Entonces ¿Qué ocurre? Algo muy parecido Por ejemplo Al Sanja en Celta Se vuelven a realizar fogatas Las cuales van a indicar El camino De las De las almas Que regresan O bien para justamente Con fines agrícolas Y astronómicos ¿No? Entonces Esto también se replica Por ejemplo En los En los países bálticos Que ya están lejos Del contexto Bueno No lejos Del contexto eslavo Cercanos geográficamente Pero muy lejos De la mitología eslava Que se llama Ilgles Ilgles es un ritual Muy parecido Digamos Para recibir A los muertos Que regresan Pero ya en el contexto Báltico ¿Qué me refiero Con los países bálticos? Estonia Litonia Y Letonia En dado caso Finlandia Porque ese es otro Digamos Otro contexto Entonces justamente Se da en el tránsito En los meses de verano Primavera Verano Pero bueno Hemos digamos Dado un recorrido Muy breve Para nuestros estándares Que suelen durar semanas Digamos A distintas celebraciones Y festividades Que honran a dos difuntos En distintos contextos Culturales Pero vamos a pasar Ya concretamente A nuestra patria Vamos a darnos Una vueltecita Aquí en la tierra De Cempasuchit La tierra De El Guapango De Moncayo La tierra De El águila La serpiente La tierra Tricolor La tierra Hermosa Que nos vio nacer La tierra Y nos va a ver morir Y nos verán morir Maestro Nos verán morir Bueno igual Pueden morir En otro país O bien en el tránsito aéreo Espero que no Yo creo que no Yo creo que no Vamos a morir Aquí vamos a morir todos Espero que no se ha de ser Con esta crisis Si usted en estos momentos Piensa en el Popocatépetl Y una lagrimita Recorre su mejilla En estos momentos Su corazón Ha de ser completado Acariciado Y apretado Porque Hablaremos De diferentes Cultos Regiones Y tradiciones Aquí en el Territorio Nacional Que Muy parecido a China En la nación Nopalera Nopalera México Maicera Frijolera Calabacera Chilera Chocolatera Vanillera Pero a diferencia De otros países Aquí en México Las cosas se complican Aquí Porque Es lo que estaba Pensando ayer Que estaba leyendo Y preparando El programa de hoy O sea realmente Casi casi En el universo Mesoamericano De pensamiento Como se trata O sea Casi casi Es un trámite Es una cosa así A ver Tú moriste así Te toca aquí Tú viviste Estuviste en vida Así Te toca aquí Es un proceso así Demencial De ver dónde Te toca en la muerte O sea La vida es tan compleja Como la vida mexica En tradiciones Y rituales O sea Tienes que llegar Bien preparado En la muerte Para afrontar Todos los retos Es una buena recomendación Mi querido Nadir Tus papeles En orden Es una recomendación Sentida Que me parece Bonita De tu parte Te parece Si vamos con música Y regresamos A entrarle directamente A la tierra del Nepal Al Mictlán Al Mictlán Se abren las puertas De Mictlán Ah está comiendo Precisamente Benjamín Pan de muerto Un pancito No es pan de muerto Fíjate No he probado pan de muerto En toda esta Nadie me trae pan de muerto Nadie No me aprecian No se me quiere No me No se me celebra Como lo merezco Por allá En alguna zona del mundo A una vaca Se le reverenda Se le Se le Se le sigue Y se le hace reverencia Como a un dios Y yo Que soy lo más cercano A un dios dorado Que este país tiene a la mano Ni un pan de muerto Se me ofrece Un gigantesco dios dorado Un gigantesco dios dorado Con pezones de diamante No De rubíes De rubíes De rubíes Rojís Ni siquiera un pan de muerto Se me ofrece Así es la vida Y así es la justicia histórica Ni modo Nos veremos En las enciclopedias Por otro lado El señor Doctor Luis G. Carrasco Dice Buen día Excelente programa Les solicito una canción La Calaca De Amparo Ochoa Mi querido amigo Gracias por comunicarte Gracias por estar aquí Recuerda que estamos en vivo Y en directo Todos los días De las 9 de la mañana A las 12 del día En este programa Y Tenemos programación en vivo Aquí en tu 9 FM de confianza De las 12 del día Digo de las 9 de la mañana A la 1 de la mañana De lunes a lunes Ponte al tiro Llegaste a casa Bienvenido Ya que hasta tu rola Regresamos para hablar De esta nación hermosa Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es 9 FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Estamos en la N Grande de México Reporte en sintonía Arroba 9 FM Guión bajo radio Arroba playlist 9 FM Por eso quieren checar Toda la música Que estamos problemando Y Facebook 9 FM Guión radio También nos pueden ubicar Vía de a un alto Todos menos miedo Ahí están los videos Como yo soy Mis queridos gorilas Pónganse en contacto Estamos muy pendientes De todo lo que nos quieran decir Esta mañana Aquí en su 9 FM de confianza Señoras y señores Vamos a darle rápidamente Una vuelta a nuestras redes sociales Que como cada jueves Están activas Activísimas Más que activas Y... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Bua! ¡Papapapapapá! Serpín nos pedía por aquí Una canción Que era prohibido Prohibir con Vito Pais Pero creo que no se llamaba así O algo así Ya nunca entendí La cosa es que Ya no la quiso Al final Está en su derecho Está en su santísimo derecho Vic Dupont dice Por acá Guión de gorilas Un día me dijeron Que los peluches Esos son Sus mascotas Hasta yo tengo uno Lo de los Lo de las basuras Sí ¿Te acuerdas? Mira pues ahí Hay ahí una teoría El señor B también dice Muy buenos días Son sus tótems Sus tótems De protección Vivian O'Lan también dice ¡Hola! Arroba tu ministro Arroba exosapiens ¡Buen día! Mi querida Vivian Buen día para ti también Por acá le mandamos Un saludo muy grande A Jonah A Camellia nomás Que dice Por fin los puedo escuchar De nuevo en este jueves En invasiones mortuorias Perfecto mi querida Camellia ¿Cómo estás? ¿Cómo te va pasando la mañana? ¿Qué tal tu día de muertos? Cuéntanos ¿Tú haces ofrenda? ¿Te vas al panteón? ¿Qué? 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 Es exactamente eso En lo que invierte su tiempo De estos días De los muertos niños Los muertos grandes Los muertos Los muertos Los muertos fotocopiadores También se comunican Y dicen Y nos recuerdan Que esta serie de YouTube O algo así Que está a punto de estrenarse Va a visitarse Van a visitar El espacio de manada Hoy a las 2 de la tarde Los fotocopiadores Representados por los KFGC Estarán presentes Aquí en su nueva FM de confianza Por acá le mandamos Un saludo también A señor B Que dice Los muertos rabiosos Como las ánimas De Díaz Ordaz Fidel Velásquez O de la suegra Ahí está Fidel Velásquez No está muerto Sí está muerto ¿No? No Es eterno ¿En serio? Sí Mentira O bueno A ver Para la diversión No es mentira Pero Si se van a Fidel Velásquez Bueno Su espíritu Sin duda Será Un vector Incuestionable Una línea recta En el pensamiento mexicano Karoshka La Tenoshka Dice por acá Que conste Que yo no fui Quien pidió La nueva de Cake Abrazos Mi querida amiga No, no fuiste tú Te mandamos todos Nuestros besos Y nuestros apapachos Dice Crush Treviño En el sureste Todavía hay lugares Donde desentierran Y limpian Los huesos De sus muertos Sí, sí, sí Claro ¿Es verdad? Sí, sin duda Oh my God Sí, o sea Realmente Es que tenemos El retorno espiritual Pero ahí ya se ve Un regreso O sea Lo real Lo material Tantaniukes También se comunica Por acá Y le mandamos Bimp up your dad Por acá Carlos Dice ya en sintonía Tocando ahora No FM En TuneIn Radio Ahí está Mi querido amigo Muchísimas gracias Tantaniukes También le mandamos Un saludo muy apretado Ser Bean Dice Está fabulosa esa película Pero fabulosa Está en Amazon Prime Video La vi hace poco ¿Cuál será? ¿The Lobster? ¿The Lobster? ¿O la del venado? Tequila Sacred Beer Yo creo Puede ser Puede ser Sí Sí, sí, es cierto Está ahí por ahí El doctor Luis G. Carrasco Nos pidió una canción De Amparo Ochoa Buen día Mi querido maestro El que Spinn dice Ya compraron su playerita En la tienda virtual De We Human El outfit perfecto Para estos días de muerto Aparte de que Les da mucho estilacho Hay descuentos Ya se están acabando Pónganse truchas Ahí está El apoyo Ese apoyo Si se ve Carlos También dice por acá Evangelizando a mi esposa Arrugalita En la AFM Ahora nos tocó puente Y podemos escuchar juntos Cuchareando con nosotros Mi querido Nadel Vic Dupont dice Creo que Creo la humanidad Le echa más Más la mano A los muertos Que a los vivos Sí, claro En México Tienen sus matices Tienen sus matices Señor B dice Los fantasmas prefieren comer Y divertirse En lugar de visitar A los parientes Mamilas Y ojetes Puede ser También es una posibilidad Crispín Le mandamos un serpín Sempua Xuchil Olorosa Dice Es la primera vez Que los escucho en vivo Qué honor Siempre escucho los videos De Exosapiens En YouTube Un saludo Desde Puebla Un saludo Son muy chidos ¿Qué estás haciendo Nadel? Estoy haciendo mi calixtecnia ¿Tu calixtecnia? Sí Lo van a ver en el video Va a ser muy hermoso Por acá también Señor B dice Invasiones Con Arroba tu ministro Y Exosapiens No tiene nada que envidiarle A los documentales mamilas De la BBC No sé Yo soy un gran admirador De la BBC Y Yo creo que Estamos ahí al nivel Pero nos falta un poquito Señor B dice Por acá Las vacas son hermosas Y desconocidas Y les mando un video De 31 minutos Por acá también ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? La Doñita de las Plantas Dice Me encanta el programa de hoy De Buendía Gorilas Perfecto Doñita Muchísimas gracias por estar ahí También el señor B Nos manda Un Un meme ahí De rico Me apoyó La Doñita de las Plantas En el aspecto Botánico ¿En qué sentido botánico? Lo vamos a ver más adelante Ah ok Perfecto Señor B dice Pueden poner Viene la muerte Echando rasero Con Amparo Ochoa Maestro Justamente acabo de echar Una rola de Amparo Ochoa Mi querido carnal La calaca Pero cámbiala Y la ponemos sin duda alguna Por acá ¿Quién más tenemos? ¿Quién más tenemos? ¿Quién más tenemos? ¿Quién más tenemos? F Cam dice Hola Ahí está Hola Pimpineda dice Ganas Ganas de las invasiones de hoy Un gran saludo Desde la lejana Andalucía Y montones de gracias Oh Saludos hasta allá Hasta Andalucía Muchos besos Muchos apapachos Y muchas gracias por sintonizar Este hermosísimo programa Jimena Pez Dice Este programa de invasiones Es mi favorito hasta ahora Eres grande y admirable Exo Sapiens Muchas gracias Gracias por compartirnos tanto Algún día Quiero ser como ustedes Jimena Pez Primero que nada Con más dinero Pésimo gusto el tuyo De no mencionarme en tu tweet Pero está bien Está bien Lo voy a tomar con filosofía Sé que No le puedo caer Tan bien a todo el mundo Como El señor Exo Sapiens Le cae a todo el mundo Pero Un poquito de elegancia Un poquito de delicadeza Yo estoy aquí Estoy leyendo tus comentarios Y de repente resulta que Son puras flores Para Cristian Y yo Esa es mi pregunta Y yo Piénsalo Jimena Piénsalo Reflexiona Y muchísimas gracias por tu comentario Y ojalá no seas como nosotros Iskander dice por acá Llegó mi playera Por seis años De radio libre De todo menos miedo Iskander Te ves Espectacularmente bien Y lleno Y llena Lleno o llena Ya no sé Yo creo que llena Llena de estilo Y absoluta Presencia moral Frente a esta humanidad Derrotada Así que Mi querida Iskander Felicidades O mi querido Iskander No lo sabemos Iskander es Alejandro El turco Ahí está Tenías que aclarar A todo el mundo Que soy un héroe ignorante Que soy un perro ignorante Iskander Iskander es Alejandro El turco Alejandro Alejandro No es el nombre de Alejandro Tú sabes que El de Turquía Echino es el tema Iskander Pues ahí está Maestro Exusapien Admirable Yo un perro desgraciado Muchísimas gracias Por mandarnos Y sobre todo Y ante todo Gracias por colaborar Mi querido Iskander Te mandamos todos Nuestros besos Y nuestros apapachos También por acá ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Diablo Saiyajin Dice Buen día maestros Aquí escuchando Las invasiones mortales Perfecto Mi querido Diablo Saiyajin Por acá también dice Niyu Ya estamos escuchando Lo FM Desde cuando quería escuchar A Exusapiens Que bueno Ahí estás Te ama la gente Mi querido Donard Te ama ¿Qué se siente? Te veo lleno de 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 rubor Ante todo La demostración De afecto Y aquí hay algo Una criatura Regordeta Y ruborizada ¿Me vas a enseñar Una dick pic? No ¿Qué es pato? Regordeta Y ruborizada ¿Qué es esto? Feliz Halloween ¡Ahí eres tú! ¡Qué hojazos! Hijo Ahí están ¡Qué barbaridad! Mira Niño todo hermoso Mira Enséñasela a la cámara Trata de acercar Lo más que puedas Para que la gente Pueda verte En tu plenitud Rubicunda En la flor de la vida Ahí está Pinche despojo humano Dice por acá ¿Podrían poner el árbol Junto al hombre De dolores de huevos? ¡Claro que sí! Amamos a los dolores de huevos ¿Qué es eso? Dolores de huevos Es una banda de punk ¿Es serna de dolores de huevos? Sí, son buenísimos Y bien filosóficos Así como suena Bien filosóficos Penny Dias No, no, no Buenísimos Buenísimos Pero bueno En fin Mis queridos amigos Concluimos con todas las interacciones Que tenemos hasta el momento Muchísimas gracias Por publicarse aquí En su nueva género de confianza La N Grande de México Y comencemos a dar Un paseillo Por Esta tierra bendita La tierra de la pal La tierra de los volcanes En la melpa La tierra del sol Lo FM Estamos aquí en México Y instalados evidentemente Y pues muy propicio Tenemos un recorrido Por la República Mexicana Para ver diferentes cultos Movimientos Fiestas Cotorreos Alrededor de la muerte Ahorita que dijiste Que eras un perro desgraciado Pues deberías de sentirte afortunado Porque podría ser un psicopompo Ok Me asumo afortunado Para quienes nos lo sepan Los psicopompos De psique Digamos Como Más o menos Alma Entre comillas Porque no es exactamente La traducción Y pompo Guía Los perros En distintas culturas Incluyendo la mexicana Por el sol de escuintle Y en la egipcia Por ejemplo Anubis Son Los guías De De los muertos Hacia el más allá Que en el caso Que acabamos de hablar Del caso nepalí Del hinduismo A veces son las vacas También los psicopompos Ah, ahí está Claro, también puede ser un chamán Bueno, ya nos dimos una vuelta Ahí por Nepal Donde justamente Era una de las celebraciones En honor a los muertos Es seguir a una vaca Porque ese es el camino Que se está trazando Para los muertos Sí Y bueno Vamos Ya estamos en el contexto Mesoamericano Antes de meternos A las fiestas Digamos Mexicanas Tenemos que creo que Comprender Si no a profundidad Porque el pensamiento Mesoamericano Con respecto a la muerte Es tal vez El más grande Inmenso O sea, no podríamos Abarcarlo todo En un programa Necesitamos una serie Casi casi Un programa Para hablar solo de eso Solo en México Solo en México Y en cada región Es inmenso Pero por ejemplo Primero tendríamos que entender En el pensamiento mexica Y nahuatl en general Y también en otras culturas Mesoamericanas ¿A dónde iban los muertos? Porque los muertos No iban No había una idea Como tal De infierno Ni cielo Es una idea Totalmente cristiana Que se implanta En muchas otras culturas Y no nada más En Mesoamérica Sino en otras partes del mundo Incluso en el ámbito celta Por ejemplo Por ejemplo En los celtas Además de la tierra De los muertos Estaba la tierra Donde moraban Otros entes Pero concretamente En Mesoamérica En el pensamiento mexica Tenemos cuatro lugares Primero vamos a hablar De los destinos Donde se dirigían Más adelante Vamos a hablar De las fiestas Y de cada Digamos Cada ritual Perfecto El miclán Es el tradicional Que en el mundo maya Se podría catalogar Como el chivalva El chivalva Pero primero vamos a hablar Del mundo mexica En el miclán Que es el lugar Precisamente de los muertos Donde reina Obviamente Que divinidad Mi clan de Kukli Un personaje descarnado Que se está cayendo A pedazos Pero bueno Es el guía De los muertos Por lo menos De ciertos muertos Al rato nos vamos a referir A cuáles en concreto Posteriormente El Tlalocan El Tlalocan En el nombre En el nombre Lleva precisamente Al culto De quien era Este lugar Por supuesto A Tlalocan Dios de la lluvia El siguiente es El Tlalocan No es Tlalocan 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 No quiere decir El lugar del sol Quiere decir La casa del sol Porque Can Sería el lugar Y chan Como hogar La casa del sol La casa del sol También conocida como La residencia De Jackie Chan ¿No? Vi una película De Jackie Chan Se la recomiendo Nunca se pierda Ninguna película De Jackie Chan Por favor Es increíble ¿Cómo pasamos De Huichilopostli A Jackie Chan? Es un agente secreto Que quiere vengar Sería esta talento Para eso Nader Es un agente Que quiere vengar La muerte Uy ya la vi Con Pierce Brosnan Es una gran película Sí buenísima De venganza Sí 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 Resulta que Jackie Chan Es un Eh Expatriado Chino Superagente Chino Mortal Máquina de guerra Absoluta Y unos Terroristas Irlandeses Torpemente Cobran la vida De la hija De este hombre Y pum Se desata El tigre asiático Allá en Inglaterra En Irlanda en particular Bueno Entonces Por supuesto El tonetuchán Era la casa De qué dios Por supuesto De Huichilopostli Siguiente Sin calco La casa del maíz Regido por Huemac Huemac Estos son los cuatro Destinos Estos son los cuatro destinos Probables Para un muerto Por supuesto Todo dependía De las condiciones En que moría La persona Concretamente Vamos al primero Al Mictlán El más famoso Tierra del Mictlán Tecutli Etcétera Recuerdo hace unos años Que fui a la plaza De la constitución Al Zócalo Que adornaron todo Como el Mictlán Tecutli Entonces era una especie De escenografía Como el tránsito Hacia el Mictlán Fue una muy buena idea Del gobierno de Azul México Pero bueno El Mictlán Estaba reservado Para la gente Que había muerto Con muerte natural O las enfermedades típicas Alguna gripe Etcétera Porque hay A diferencia Hay ciertas enfermedades Que son como especiales Y que se vinculan al agua Recuerden que Por lo general La muerte está vinculada A algún elemento Y a la dualidad También es muy importante Entonces De hecho el Mictlán Creo que son siete niveles Pero en cada nivel El difunto Tiene que pasar Por una serie de pruebas Para poder llegar A su destino Y que en sí Estas pruebas Son como Fases en la putrefacción Del cuerpo Fases en la putrefacción Del cuerpo Sí, o sea Son analogías Justamente a eso Por ejemplo Van a llegar A un lugar Que se llama Primero tienen que usar El río El río Chiconapua Chiconahuapan El río Chiconahuapan ¿Quién los va a ayudar A cruzar Al río Chiconahuapan? Un perro Un cholescuintle Un cholescuintle Y es curioso Hablando del psicopampo Justamente Tanto en las culturas Mesoamericanas Como en la egipcia El guía va a ser un perro Bueno, no Anubis Pero en este caso Un perro Un cholescuintle Que por lo general Ellos guiaban No siempre En todos los casos No tienen un guía siempre Esto era el caso De que tuvieran un perro Porque cuando moría la persona El perro Lo mataban como Con un flechazo En el cuello del perro Esto era siempre El punto es que Por ejemplo Si la persona El difunto Tenía Había muerto Por muerte natural O por enfermedades Típicas También sus sirvientes Se iban a comer Muy parecido a la egipcia Los iban a matar Y ya los iban a acompañar A la tumba Entonces por ejemplo Iban a pasar por una Por las llamadas Las dos montañas Que chocaban Que impedían el paso Del tránsito De la persona Iban a pasar posteriormente Por un camino Cuidado por una serpiente Otro cuidado Por una iguana gigante Iban a pasar por Itseguayacán Increíble La iguana gigante Me imagino así como La iguana En esta pose Como que agarran En los árboles Como de bracitos cruzados Así como Hey Estás muerto Yo me imagino Un iguana Ah si señor Iguana Me dijeron que lo iba a encontrar Ah Y quieres una prueba No Moviendo así Sus deditos Así con unas uñotas Si señor Para pasar Porque estoy Aquí cruzando Cruzando Haciendo mis pruebas Para llegar A la casa Del maíz Ah ok Dos más dos ¿Qué? Dos más dos Hace un acertijo Dos súper fáciles Pues dos señor Iguana Perfecto Pasa 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 Estoy viendo mi serie Son muchos muertos Hay mucha gente Me imagino una iguana De estas ochonteras Porque no sé por qué Los ochonetes Estuvieron de modo De los reptiles Ranas e iguanas Ranas, iguanas Dinosaurios Si y dinosaurios también Entonces me imagino Esas iguanas Con unos lentes De sol negros Exactamente Así como Si de repente Llega ahí Tonantini Ajá ¿Cómo? Tonantini Tonantini Y así de repente Todo se vuelve Color pastel Neones Él evidentemente No sabe lo que es La luz neón Pero dice Venga este debe ser El paraíso O algo El infierno Pero tiene que ser algo Y la iguana gigante Con lentes rosas Fosforescentes Y de fondo ajá Exactamente Hey ¿Te gusta esta rola? Si Suena bien señor Iguana gigante Bien Pasaste la prueba Adelante Entonces Bueno Esta iguana gigante Iba a ser uno de los Muchos seres Sobrenaturales Que iban a estar En esta tierra De mi clan Por ejemplo El perro Los iba a ayudar A cruzar el río Chikonuapan Y también iban a pasar Otros retos Por ejemplo Sortear vientos Helados Con obsidiana O sea Cortante Por supuesto ¿No? Concretamente Esta zona Se llama Itzegeyakan Porque por supuesto Es muy parecido A los círculos Infernales De la divina comedia Claro Recuerden Esto no es el infierno Esto es el inframundo Nada más Ese concepto Es totalmente Cristo No Ni siquiera judio Cristiano Cristiano Totalmente Y totalmente Europeo Entonces van a llegar A lugares Por ejemplo Voy a leer Es difícil leerlo Apochkiwayokan Apochkiwayokan El lugar sin chimenea Posteriormente A Atlacohualicán El lugar sin casas Porque este es un barmo enorme Sin ninguna vivienda Y finalmente A Simoayán Chimoayán El lugar de los descarnados Recuerden que A los dioses de la muerte Mi Tlantacuti por ejemplo Se les representa muchas veces Totalmente descarnados Incluso cargando su propia piel En los huesos Posteriormente Vamos a otro A otro destino De estos muertos A Tlalocan Donde reinan los Tlalocas Los dioses de la lluvia Y también este nombre Recibían muchos De los sacerdotes Del dios Tlaloc Que era lo más cercano A los campos elicios Digamos Al paraíso terrenal Un lugar donde siempre Había verdura O sea No había digamos Otoño O sea Era digamos Una tierra de juventud Casi casi eterna Y siempre había Un calor de verano O sea Era un lugar esplendoroso Ahí quienes iban Los ahogados Los ahogados O sea la gente que moría ahogada También los muertos por rayos Porque por supuesto La tormenta siempre está vinculada Al agua Pero también morían Los leprosos Los bubosos Los arnosos No Y los gotosos Guacara Que horrible lugar Porque todas esas enfermedades Que hay por lo menos Pus Pústulas Como tejido infecto Siempre se han vinculado Al agua Como al agua mala O sea para Recuerden que Siempre tiene que haber En estas sociedades Más que nada En la mesoamericana A cada acción Hay una reacción Y siempre el agua Va a provocar algo Por lo menos Benéfico O negativo En el cuerpo humano Y en este caso El agua Era la que provocaba Estas enfermedades Entonces por ejemplo Iban a tener que enfrentarse Los muertos O por lo menos Sortear Los que iban precisamente Tlalocan A Huizotl Que era la criatura De los ríos La criatura De los ríos Luego Posteriormente Después de afrontar Todos estos retos Iban a llegar Con Tlalocantecutli Ok Que era precisamente Digamos Uno de los dioses De la lluvia El dios supremo De la lluvia Pero tendremos que pasar A la siguiente Al siguiente destino ¿Cuál es? Tonatiuchan Tonatiuchan La Casa del Sol ¿Qué quiere decir esto? Es casi casi El cenit Donde el sol Siempre estaba en el cenit Es el lugar más esplendoroso Que casi casi No deja lugar Para las sombras Si claro Que horrible Que en el caso de Mico Es más o menos A las 4 o 5 de la tarde Eso quería decir Que por ejemplo Si un familiar tuyo Se iba A la Casa del Sol ¿Sabías que a esa hora Había algún tipo de Probablemente Ah ok Aquí iban Los que eran muertos Por la obsidiana ¿A quiénes se refieren? Por supuesto A los sacrificios humanos No se supone No se sabe bien Si iban todos Porque al parecer Los prisioneros No iban a ir Los prisioneros de guerra Ellos iban a los espacios Reservados para los prisioneros de guerra O los muertos en la guerra ¿Te imaginas así Como con la iguana gigante? Hola Veo que tienes un hueco en el pecho ¿Se arrancaron el corazón? Sí señor Voy aquí A la Casa del Sol Más allá Allá ribota ¿Pero eras prisionero? ¿O eras Gente chida? No Así como No Prisionero Ah Con los bubosos Vas con los bubosos Los tuberculosos Y los arnosos Débil Criatura asquerosa Pero creo que en este caso Lo mejor Bueno En mi caso Yo elegiría Bueno Desearía morir Por alguna infección De estas No ¿Cómo que es? Pues si Vas a una tierra Un paraíso eterno Donde casi Casi usabas la mano Y agarrabas un fruto O sea O prefieres Pero ¿Llegabas ahí buboso O llegabas limpio? No Creo que Creo que te ibas Polificando en el camino Ah bueno Entonces sí Porque digo Ir de aquí A un lugar Donde llueve obsidiana Prefieres aquí ¿No? ¿A ti mequinas? En paraguas No Sí Como la iguana gigante Ah Vas a ¿Cómo se llamaba El de la obsidiana? Ay No A este El El Mictlantecú Mictlán ¿Vas a el Mictlantecú Bueno Toma tu paraguas Esto es algo que no conoces muy bien Aquí le decimos paraguas También toma tu impermeable Aquí le decimos impermeable No preguntes mucho más Y muy buena suerte Querido amigo Tu impermeable de plomo Sí Bueno Entonces Por ejemplo El siguiente era Tonatiuchán La casa del La casa del sol Donde estaba el sol Siempre en el ceniz Los que habían muerto De filo de obsidiana En la guerra Algunos sacrificados Y las mujeres En el parto En el parto Las que moré ¿Por qué? Porque prácticamente el parto Y no solamente en la cultura mesoamericana En todas las culturas premodernas El parto era una lucha Entre la vida y la muerte Sí, claro No sé qué porcentaje No sé qué porcentaje Dependiendo de la cultura Pues fallecían Las mujeres En el parto Y el producto Que cargaban Entonces Esta diferencia En otros lugares Era un llano Era totalmente plano Y por ejemplo La gente que pasaba aquí Después de cuatro años Volvemos a ese Justamente ese número cuatro Regresaban a la tierra Como aves Como colibríes Etcétera Siempre digamos El ave era como Emisaria O mensajera Del más allá En todas las culturas Y en este caso Los muertos Regresaban como aves Ahí está Entonces pasamos A otro lugar Llamado Sincalco Sincalco Donde estaban Digamos Donde iban los niños pequeños Los que aún mamaban Cuando fallecieron Los chiquitines Sí Aquí estaba El chichihuacalco ¿Qué le suena El chichihuacalco? Un seno gigantesco Como el de Woody Allen Parecido Era un árbol Escuchaste mi Ah Inquieto Era un árbol Repleto de Repleto de senos Repleto de chichis Por eso chichihuacalco El lugar del árbol De los pechos Donde los niños Podrían mamar Obviamente Eternamente Bueno Ok ¿Qué es la psiqui masculina Si no exactamente eso? Un árbol gigantesco Un árbol gigantesco de senos Voy al parque Ahorita ¿Te imaginas? Estoy harto Te diría que voy por cigarros Pero no Voy al parque Bueno Entonces Las tradiciones Con respecto a estos lugares Por supuesto Vamos a comenzar Con el rito mortuorio O sea Inmediato a la muerte Al igual que En otras culturas Más que nada Judio-cristianas Tenemos Y también en las culturas Por ejemplo Cenitas Tenemos a las mujeres Que lloran Incluso a las que son Contratadas Para llorar Las famosas Planillas Ajá Justamente Entonces Las mujeres ancianas Se van a Justamente A dedicar a llorar El nombre del difunto Y a gritarlo Por las calles Para que el barrio Se entere Que el difunto murió Y toda la gente Pues vaya a rendir Tributo Al recientemente fallecido ¿No? ¿Y qué hacían por ejemplo Con el cuerpo Inmediatamente? ¿Para todo el mundo? Sí ¿Hiciera de la verga? Pues ni modo Todavía Todavía se usa eso O sea Cuando hay una tragedia En el barrio En ciertas Oraciones populares Del DF Llega este güey Que vende los periódicos Y empieza a gritar Enteres El suceso La explosión El asesinato Blablabla Es lo mismo Vivimos todavía En esa cultura Con la del norway Puede ser Sí es verdad Sí es verdad Entonces ¿Qué hacían así Inmediatamente Cuando Cuando moría Cada Cada persona En el mundo mexica Se cortaba El pioxti Uy Eso suena horrible No No es lo que crees Ah ok El pioxti Es el mechón De la coronilla Ah ok Como los torreros Sí justo ¿Por qué se cortaba El mechón De la coronilla Cuando nació un niño Y todavía se acostumbra Por ejemplo Mi madre Tiene el mechón Que yo tenía En la coronilla Cuando nací Creo que mi mamá Tiene incluso Mi cordón umbilical Sí esa Esa costumbre Digamos Medio Body horror Todavía se acostumbra Bien cronembergiana Se acostumbra Por estos lados Sí que sí güey No en mi caso Mi madre Por ejemplo Tiene este El mechoncillo Que nací en la coronilla Y lo que hacían Los mexicas Era juntarlo Con Con el último Mechón Mechón El mechón Lo juntaban Con el mechón De nacimiento Y el mechón Mortuario Y lo metían En una cajita En una cajita Generalmente labrada Cada cajita Era distinta Una urna Digamos Cada uno Con distintos Digamos Motivos Familiares Entonces Lo que hacían Digamos Estas cajas Era casi Contener El tonal Es el tonal Es como Lo más cercano Al alma Eran Digamos Las virtudes De la persona Se contenían ahí Más adelante En algunos momentos En esta misma caja En esta misma urna Se guardaban Los huesos Y las cenizas Ok 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 Bueno Entonces Posteriormente Se lavaba el cuerpo Que durante cuatro días Tenía que estar En buenas condiciones Ok O sea Se ungía Se perfumaba Etcétera Aunque no le daban Mucha importancia A eso Pero por lo general Se hacía Más que nada La clase nobiliaria Mexica Posteriormente Esto era por supuesto Rumbo A la cremación El entierro El cadáver Era colocado Con una manta Una manta tradicional Blanca Muy a la mexica Algunas con patrones Digamos Estos geométricos Y se colocaba El cuerpo En esteras labradas Ok Digamos Con una especie De armazones Me encanta Eso es tan mexicano Bueno Tan capitalino Se arreglan muebles De tule Mimbre O ratán Y eso Y había letreros así Se arreglan muertos De tule Con tule Mimbre o ratán Y se ponían en cada esquina Exactamente Entonces Con un muerto Cubierto en mimbre Es bonita idea Ahí tienes Ahí tienes tu proyecto Fonca Por si todo sale mal Con el seminario De folk horror Ahí está Aprender a Pimpear tu muerto A pimpear muertos Con mimbre Tule Etcétera Maderas preciosas Y por ejemplo En el rostro Sobre el lienzo mortuorio Se le colocaba una máscara Dependiendo a su dios pendilecto O bien de las condiciones En las que había muerto Por ejemplo Si había muerto por ahogado O por una de estas enfermedades especiales Se le colocaba una máscara de Tlaloc ¿Tú qué máscara elegirías? Tlaloc ¿Tlaloc? Yo quiero la parísima Yo quiero la máscara de Batman En mi clan yo creo Es más cercano Sí, sí Sí me veo Sí me veo Bien tieso Y con máscara de Batman Bien tieso Eso no Se puede interpretar De tantas maneras Perdóname Entonces Por cierto Quienes se dedicaban A dar las lamentaciones Eran digamos Con los cantos De los muertos El llamado Tlaucalquihuitla No Tlaucalquicatl Tlaucalquicatl Perdón Lo lograste Lo lograste Son palabras kilométricas Y a veces Ininteligibles para mí Entonces Por supuesto Posteriormente Que venía Digamos Todos los rituales de duelo A partir de las danzas de la muerte Que por lo general Se realizaban en diversos templos Pero por lo general En el de Huichiloposti En la casa de los guerreros En dado caso Que vayan muertos guerreros Luego se daban Por ejemplo Además de estos De los primeros cantos De la muerte Se realizaban Los cantos De Micalquicati Que eran los cantos De la orfandad Ahí está Por si la familia Había quedado Sin digamos Sin familia Ni nada de esto Entonces Cuatro días después Se realizaban Las peregrinaciones Funerarias Las cuales Iban directo Donde se iba a hacer La cremación O el entierro En el mundo mexica Se podían hacer Tanto entierros Como cremaciones Generalmente Al parecer Se acostumbraba A la cremación Pero no era Una cremación Total Totalmente reducida A polvo Por lo general Era intermedio Que daban ciertos huesos A los de las cenizas Que digamos Se iban a depositar Primero en un hoyo Ok En un hoyo Y cuatro días después O incluso Algunos meses Se iba a desenterrar esto ¿Por qué? Porque esto era simbólico Del llamado Vientre materno Realizaban el vientre materno Los huesos Por supuesto El vientre materno Por excelencia Es la madre tierra Casi casi Entonces Durante la cremación Se iba a realizar Un acto con copal Lleno de copal Todo O sea Digamos que Todo el barrio Se llenaba de copal Precisamente Para aromatizar Digamos La partida Del difunto Por ejemplo Los macehuales O sea La clase popular Mexica Preferían Digamos El entierro Sin cremación Directo O sea Los ponían Digamos A veces Hay diversos tipos Por ejemplo En posición fetal Etcétera Y directamente Sin cremación Entonces Lo que representa Por ejemplo Las cenizas Es como La paz ósea Primigenia La paz ósea Primigenia O sea Casi casi Van a llegar Al otro mundo Sin la necesidad De andarse pudriendo Justamente en su camino Y van a llegar Directamente En los huesos Y hay una analogía Importante Justamente Como al quemar Los huesos Esto precisamente Es una analogía A la quema De los campos de cultivo Si tu quemas El campo de cultivo Las minas cenizas Van a fertilizar Y va a volver A salir la vida Al mismo tiempo Es lo mismo que hacen Con la cremación De los cuerpos Entonces si va a dar Por supuesto Una ceremonia Para recoger Las cenizas Y si van a meter En esta urna De la cual ya hablamos Donde estaban los cabellos Incluso a veces Y incluso a veces uñas Entonces digamos Ese era el gran recuerdo Del muerto Que se había leído Ok O sea el hit del muerto Cabello Y las cenizas Y uno que otro hueso Su Su tepalcate Llámese su tepalcate Hijo Su vecina Su happy meal Entonces por ejemplo Si un señor era No 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 Tepalcate no Su ¿Cuál es la palabra? ¿Para qué? Vas a un lugar Y te hacen un un tapercito con la comida y no sé qué su itacate de muerto pero de hecho es parecida porque puñitas, pelito, un poquito de pielesita tepalcate es decir como algo en barro entonces sí, es un tepalcate de fin de cuentas entonces bueno, como ya lo mencionamos si el muerto tenía una mascota o un perro se iba a sacrificar al perro para que lo guiara en el más allá o por ejemplo, si tenía muchos sirvientes por supuesto iban a ser sacrificados para también servirlo en el más allá entonces lo que hacían era poner justamente todo esto en una urna llamada tecali no ecali, tecali porque ecali creo que es una tienda justamente tipo estilo milano de ropa económica ahí está y justamente en el hoyo donde se le va a enterrar simbólicamente se le llama ostotl ahí se iba a enterrar justamente la ceniza de este personaje bueno, de que no haya muerto entonces durante cuatro días se van a realizar ofrendas y va a haber un duelo de cuatro meses ok recordemos que pero cuatro meses en los ciclos lunares recordemos que los meses mexicas eran mucho más largos porque eran de veintenas entonces cada mes mexica que eran obviamente muchos más que en el calendario gregoriano cada mes duraba veinte meses perdón, veinte días y bueno posteriormente durante los se supone que el tránsito ya general iba a durar cuatro años ok entonces volvemos a lo mismo todo viene en parejas de cuatro y al mismo tiempo en dos que son las dualidades de la vida y la muerte entonces todo está vinculado entonces cada año durante durante los siguientes cuatro años se van a realizar fiestas en honor a ese personaje digamos ese familiar que ha fallecido y paulatinamente se viene reduciendo hasta que sean solamente durante cada cada cuatro años pero solo una vez ok entonces por ejemplo vamos a ver cuándo se realizaban las fiestas la fiesta de los que iban al Mictlán eran digamos la generalizada se realizaba en el mes de Tititi 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 que era en enero ok más o menos del 19 de diciembre al 7 de inero ok esa era la fiesta cuando se realizaban las fiestas de los que iban al Mictlán que se quemaba por lo general una efigia de ocote de la misma persona se creaba una efigia de ocote del fallecido y se quemaba y se adornaba con plumas de guajolote o si obviamente si era un miembro de la aristocracia mexica pues con plumas de aves digamos exóticas también en la muerte hay clases también obviamente por favor maestro bueno dado caso de que el muerto tendría que ir al Tlalocan se realizaba la fiesta en Tepeihuitl el que era digamos ese mes que iba del 30 de septiembre al 19 de octubre que eran las fiestas en honor de Tlaloc ok y se realizaba algo llamado la fiesta de los montes ¿por qué de los montes? porque el agua siempre nacía de los montes por eso cuando ustedes ven el glifo el glifo del agua muchas veces o de cerro muchas veces se ve en montecito y se ve cayendo escurriendo agua pues porque todos los ríos nacen de los montes precisamente por lo menos de agua potable no me refiero al agua del mar ¿qué se hacía durante estas festividades a los muertos que habían ido al Tlalocan? pues precisamente se creaban roscas de zacate que simulaban los montes ok o incluso roscas de amaranto y se devoraban las roscas de amaranto o sea era digamos una protofrenda de lo que se utiliza hoy en día las que hoy en día ponen el amaranto digamos y en el dulce este cuadriculado y antes eran montes literalmente luego el Tonatiuchan ¿cómo se festejaban estos personajes? estos en general se festejaban día a día porque eran los muertos en el combate entonces para o los prisioneros algo así como el llamado musulmán al rezo o sea día a día recordemos que la cultura mexica el sacrificio y la guerra eran niveles industriales todo el tiempo entonces diariamente se se recordaban justamente estos personajes diariamente en cualquier templo la diferencia aunque si había digamos dos muertos dos festividades para los muertos por ejemplo los muertos en combate su labor sería llevar al sol desde el oriente hasta el cenit o sea desde la mañana que nace el sol hasta el cenit a mediodía posteriormente las mujeres que habían muerto en el parto del cenit hasta el anochecer hasta que se oculta el sol se iban a dedicar a cargar al sol y arrastrarlo hacia poniente o sea cada muerto digamos las mujeres en el parto que era una guerra y los muertos guerreros se dedicaban a justamente a mantener viva el día y el sol el día y la noche entonces las fiestas justamente de las personas que iban al tonatiuchán se realizaban duraban dos meses primero estaba la fiesta de Tlaxomixiaco Tlaxomixiaco la cual se da que quiere decir el tiempo en que se hacen ramilletes o guirnaldas o sea digamos ofrendas en rama o bien coronas de flores algo muy parecido a la tradición celta que se realizaba esto era del 12 al 31 de julio y era en honor precisamente al dios del sol por supuesto el chilapote ahí está posteriormente la siguiente fiesta se realizaba en Xocotlhuetsi que se daba del 1 al 20 de agosto y justamente era en honor a este Xuvetl Xuvetecutl Xuvetecutl era el dios del fuego y el calor ok y también se le llamaba la fiesta de Xocotlhuetsi que quiere decir Xocotlhuetsi que cae el fruto volvemos nuevamente a las referencias y las analogías entre la agricultura y la muerte y la muerte humana y al mismo tiempo entre el clima y los cambios estacionales etc son primordiales en estas dos en estas fiestas concretamente la de Tlaxomichaco va a ser la fiesta a Mica y Huitli Huitli es dificilísimo de leer en resumen en castellano la fiesta de los muertitos ok tan fácil que estaba a mano o la pequeña la pequeña fiesta de los muertos cuando se celebraban los muertos a los niños muertos los mismos muertos por la guerra o por sacrificio o por violencia etc que comenzaba justamente cuando se ofrecían brotes de flores a los niños recientemente fallecidos más adelante en la siguiente fiesta que es la digamos ya la general que celebra tanto a los niños pequeños como a los adultos en general se llama Huay Mica Huitli Huay Mica Huitli cuál es la gran fiesta de los muertos lo que hoy sería lo que se celebra creo que aquí en México es el primero de noviembre es muertos chiquitos híjole te voy a super fallar bueno si alguien lo puede confirmar estaría muy bien bueno esta es ya la fiesta de los adultos que se da del primero al 20 de agosto o sea dura 20 días y también se le conoce como la fiesta del fuego en que digamos el dios del atardecer que es Xocotl que también quiere decir oeste ¿por qué? pues obviamente porque el sol se oculta en el oeste ok entonces estas son como las grandes festividades digamos de del México prehispánico dependiendo de donde ven muertas las personas pero nos queda una que se llama Sincalco que esta también entraba digamos en las fechas anteriores que quiere decir la casa del maíz ok y también se da para los muertos pequeños entonces podríamos decir que en esta justamente se daba el ascenso de los pequeños al Chichihuacalco ok donde el tonali iba a quedar como retosando durante la eternidad justamente en este gran árbol repleto de chichis repleto de senos entonces esta digamos es una de las aquí está justo la fiesta de todos los santos es para es el primero de noviembre que es para los niños ok y la fiesta de los fieles difuntos es el 12 de noviembre es el de adultos ok entonces justamente lo que se hicieron es pasar todas las celebridades del panteón mexica y de las tradiciones mortuorias mexicas a estas dos fechas se amalgamaron y se concentraron en estos dos días de todo el año pero concretamente en el mundo mexica todas las festividades a los muertos eran todo el año o sea diariamente se celebraban a los muertos se recordaban a los muertos y se honraba por supuesto la edad de los muertos porque si no hay sentido si los muertos digamos se olvidaban a los muertos se olvidaba la trascendencia de México Tenochtitlán como civilización y al mismo tiempo el sol corría el riesgo de acabar y que justamente el fin del mundo se acercara se alicinara recordemos cuando el lanzo hace poco justamente de la ceremonia del fuego nuevo en cierto sentido está vinculado el fuego nuevo a la muerte de las personas y el renacimiento de las personas en otros planos entonces por ejemplo concretamente que guiaba a los muertos en su regreso por ejemplo a las tierras de los vivos tenemos la flor por ejemplo de Cempasuchitl la cual se sigue utilizando hasta nuestros días como faro nocturno para la llegada de los muertos que concretamente su nombre su nombre científico es Tajetes erecta Tajetes erecta y justamente el nombre concretamente no es Cempasuchitl es Cempuaxochitl ok pero no solo hay una digamos los mexicas no solo conocían a la flor actual que conocemos todos como Cempasuchitl a esta flor había otras 20 flores muy parecidas que también se utilizaban digamos en estos rituales de hecho quiere decir Cempasuchitl quiere decir flor de 20 pétalos entonces tanto la luz del Cempasuchitl como el aroma guiaba a los muertos ok entonces lo que puede ser en el mundo por ejemplo en el el chino o asiático extremo aquí era lo que era el incienso podía ser en este caso el Cempasuchitl y el Copal el Copal atraía precisamente las almas de los difuntos ahí está entonces a partir de ahora nos vamos a sumergir brevemente para conocer otras tradiciones no mexicas pero simes americanas de como celebraban y le rendían culto y tributo a sus ancestros que regresaban en forma de espíritus perfecto mis queridos amigos vámonos con música si les parece démonos un segundo para respirar tenemos nueva música de Pale Waves y de Rosalía por ejemplo escuchemos esto 9FM todo menos miedo y estamos de vuelta mis queridos gorilas esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la ciudad de México desde la N grande de México reporten sintonía queridos amigos y el doctor Luis G. Carrasco dije ya no pude escuchar la última parte pues tuve que moverme pero los felicito por su contenido y muchas gracias por la canción mi madre bailó de alegría un abrazo los veo en el canal de Exo Sapiens perfecto mi querido amigo recuerden que el maestro de Exo Sapiens sube los programas más o menos por ahí del fin de semana o ahí en ese margen la doñita de las plantas se comunica y dice no dijiste lo de las semillas a ver el momento botánico ahí está se supone que por ejemplo las flores en Paisuchis la característica que tiene que también está muy vinculada al renacimiento que es de las pocas flores que antes de morir perdón durante en vida la semilla ya está madura y se puede quitar de la planta no tiene que morir no tiene que morir la flor para recoger la semilla ok eso es como una ventaja de la flor de San Paisuchis justo nada más ok pues ahí está espero no omitir algo seguramente sí doñita de las platas si nos soltó el dato correctamente cuéntanos una intimidad de Exo Sapiens bochornosa yo creo que es una buena forma de mantener la disciplina Diablo Zayín dice por acá entonces Tonatiuhuichan es ancestro de Yaquichan o ya me perdí exactamente exacto eso es lo más importante del programa lo más importante de todos los datos que soltamos el libro que he pasado es que Tonatiuhuichan es el ancestro directo de Yaquichan y comparten una residencia allá en el cenite listo la doñita de las plantas dice si llegan a las 8 am el primero de noviembre los niñitos los chiquillos Ana Pedraza dice cuando vas a subir a tu canal este programa a ver tú te lo ganaste tú te lo ganaste tenías a la gente muy acostumbrada si pero es que lo que pasa es que ahora como tengo otras cosas que hacer con video y audio mi computadora se atascó entonces no puedo editar los videos porque la tarjeta la memoria RAM no puede procesar todo entonces lo tengo que hacer poco a poco y tengo en este momento dos videos atrasados de la serie del metro el video que tengo que grabar de la serie del metro y este programa entonces voy a tratar de ponerme el corriente lo más pronto posible ahí está señores señores poco a poco tengan paciencia también es mucha chamba mucha mucha chamba si porque de que lo puedo subir lo puedo subir ahorita pero el chiste es editarlo con imágenes que queden coquetos para toda la gente para los minutos exactamente pues se lo merecen se lo merecen ya se lo ganaron nos han dado tanto Alan Alder dice por acá amigos no FM formen el brujo de Cricri abrazos ok va ahorita la ponemos y John Connor dice pinche listotota pura joyita en el topless así es señores y señores ya está a la mano su topless de confianza semanal para que chequen todas las canciones chingonas que nos hemos encontrado esta semana ocho grandes artistas que necesitan en sus audífonos para decir oh my god que bueno que hablo español Vivian Olan dice reciba todos los cariños son reales saludos maestros saludos a ti mi querida Vivian te mandamos también abrazos apapachadores muy 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 apretados por acá dice pinche despojo humano podrían poner el árbol junto al hombre de dolores de huevos ah ya nos lo había pedido ahorita la buscamos el árbol junto al hombre de dolores de huevos si claro que estúpido amigo perdóname perdóname por favor ahorita la el árbol junto al hombre dolores dolores ahorita la vamos a encontrar mi querido amigo no te desesperes ni yo también dice ya estamos escuchando no FM desde cuando quería escuchar exo sapiens ahí está maestro las huestes te aclaman las huestes te necesitan las huestes quieren acercarse a ti y arrancarte un pedacito de de gusto de placer de amor total estoy acercando todo en la vía vía electrónica la autopista de la información vámonos con música no cual música vámonos a recorrer Mesoamérica querido amigo le vamos a dar un punto y aparte a toda la imaginería y hermosísima concepción cósmica del mundo de azteca para ir a visitar otros parajes vámonos a Michoacán y aparte de Guanajuato y aparte de Jalisco vamos al mundo purépecha que de yo estoy buscando información obviamente hay muchas semejanzas en las tradiciones de la muerte en Mesoamérica sin embargo ya en la época contemporánea digamos obviamente se fusionan con elementos tanto cristianos como otras latitudes por ejemplo se supone que cuando se realiza la Animeshka Ketsikakatua que quiere decir eso la ofrenda de las ánimas que según yo ánimas acabó en el contexto purépecha en lengua purépecha como Animeshka porque es muy parecida a la palabra ánima y Animeshka se supone que dicen que las almas regresan en forma de mariposas monarcas pero esto realmente no sé si es en el contexto purépecha o ya en la época de Michoacán contemporánea precisamente por toda la fama que han adquirido los santuarios de las monarcas en esa zona de Michoacán y parte del Estado de México no lo sé tendríamos que analizarlo porque recordemos que a pesar de que el imperio purépecha fue rival del imperio mexica y abarcaba gran parte de Michoacán no abarcaba todo Michoacán y había señoríos por ejemplo mexicas en esa zona el punto es que vamos de la zona purépecha a la zona huasteca por supuesto cuál es la zona huasteca San Luis Potosí parte de Tamaulipas Hidalgo Veracruz el norte de Veracruz por supuesto entonces era una famosa tradición que en los últimos años se ha cobrado bastante relevancia en la huasteca más que nada potosina es el chantolo el chantolo el cual yo pensé siempre pensé en mi abominable ignorancia que era una tradición mesoamericana pero no chantolo no tiene nada de palabra huasteca chantolo casi casi es festimonium santorum y de santorum se convirtió en chantorum estamos de vuelta mis queridos gorilas simplemente para decir adiós hasta luego hasta mañana a las 9 de la mañana y recuerden que las invasiones regresan aquí a su no FM de confianza el próximo jueves a las 9 de la mañana con el señor Christian Ader muy bonito nuestro recorrido mi querido amigo muy solemne muy solemne muy hermoso muy cercano muy cercano muchísimas gracias por llevarnos de la mano por todos estos parajes de huesos piel seca y miradas perdidas por psicobompear todo de mal ahí está muchísimas gracias te volviste nuestro chilo cholo escuincle güero al vino cholo escuincle al vino vitiligo que nos acompañó por todo este recorrido gracias muchas gracias y ante todo gracias a todos ustedes mis queridos gorilas vamos a darle el último recorrido a nuestras redes sociales el señor B dice un chocolatito con los huesos de la tía odiosa o del primo baboso ahí está el señor B dice van a pedir calaverita esta noche no maestro yo nunca le entré a eso en principio porque no vivía en un lugar con vecinos así que de verdad amables ni nada y poco a poco le entré mucho a la versión o más bien al discurso medio nacionalista chafa de no entender muy bien por qué y para qué y si eso era muy gringo o qué onda etcétera entonces no no pido calaverita amigo pinche despojo humano dice por acá son bienvenidos al chantolo cuando gusten un par de buenos amigos son de la huasteca y las veces que me van invitado es una pinche maravilla pues ahí está ya también sabes por qué se le dice chantolo el querido amigo y puso un gif de macario y puso un gif vean macario gran película gran película yo la vi hace poco es muy buena ideal para estas fechas la doñita de las plantas dice jajaja está bien pero no es solo eso es importante biológicamente y para algunos nahuas porque le atribuyen la fuerza anímica vital que poseen los seres humanos pues la semilla la cagaste no das una con la doñita de las plantas tenemos que entenderlo y asumirlo y doñita de las plantas nos debes un dato íntimo bochornoso del señor Nader porque ese fue ese fue el compromiso ese fue el trato por acá tenemos tres canciones formadas que nos pidieron a lo largo del programa viene el brujo de Krikri vienen los dolores de huevos con su nuevo sencillo el árbol junto al hombre que no sabíamos que tenía un nuevo sencillo Dios santo nosotros que somos tan fans de los dolores de huevos y por ahí las catacumbias las catacumbias con abulia listo no se vayan a ningún lado señores y señores esto es NoFM nos despedimos muchísimas gracias mi querido Abonader gracias a ti a todo el mundo y por mi parte solo me quiero decirles dos cosas va por Juana va por Emilia y sigan siendo rapaces sigan siendo cochinos sigan siendo trogloditas porque el mundo no necesita gente como ustedes hasta luego tengan muy buena tarde esto es NoFM todo menos miedo gracias gracias